Los guardianes del zodíaco. Era de noche, en pleno verano las hojas bailaban junto al viento, la cascada resonaba cerca, la que dejaba caer las miles de toneladas de agua que día a día fluían naturalmente, y cerca de esa cascada de un pico formado de rocas le daba la mirada un anciano moribundo con una larga cabellera como la nieve, que se complementaba con una espesa barba, ojos de color verdoso semi grisáceo y arrugas en toda su pálida piel. Él se encontraba sentado frente a una fogata, mirando como las pequeñas ascuas ascendían al cielo estas y desaparecían sin dejar rastro él vestía una larga túnica gris. Y a su lado un joven de 15 años de cabello castaño oscuro, el cual le tapaba casi completamente los ojos, con una figura esbelta, juvenil y una larga vida por delante, este solo vestía una playera de manga larga con una chamarra y unos pantalones azules. El anciano suspiró, listo para hablar, su voz era grave y cansada, pero se podía sentir una cierta melancolía proviniendo de sus palabras e él sabía, que este sería último día de vida. Mi joven aprendiz. El anciano habló mirando hacia la dirección de su alumno. Nunca te he contado cómo todo comenzó. El cómo es que todo lo que conocíamos y creíamos se esfumó, de cómo ellos y nosotros sufrimos, la verdadera razón por qué el hombre decidió buscar un nuevo hogar en el espacio y por qué muchos de nosotros solo ocultamos un secreto para mantener a salvo a alguien de una trágica verdad. Preguntó sacudiendo su cabeza en negación. No, claro que no porque lo habría hecho. Tú eras demasiado joven para entender esa clase de cosas. Mencionó, estaba cansado sentía que su carga se aliviaba mientras más hablaba. Pero ahora que mi último día de vida está llegando a su fin no voy a ocultar más esto, no puedo seguir ocultando la verdad, de todas formas, ya no queda nadie para seguir manteniendo esta horrible verdad en secreto, te contaré todo, antes de comenzar con mi sueño eterno. El aprendiz escuchaba y veía a su mentor un poco confundido. No entiendo maestro a qué se refiere. Preguntó el joven, quien miraba atentamente a su viejo maestro. Me refiero a que nunca te he contado la verdad. El anciano no podía ocultar la tristeza de su marchita voz de sólo mencionar eso. Pero ahora escucha atentamente mi joven aprendiz, abre bien tu mente y deja todas las verdades que has sabido hasta hoy, deja que las palabras de este viejo te lleven por el largo y doloroso camino que he recorrido. Dijo volteando su mirada a las estrellas. En la era clásica los caballeros de esa generación se habían enfrentado a una terrible amenaza. Empezó comenzando a imaginar las escenas en su mente. Lograron lo que se creía imposible, matar a un dios. Ahí mismo, el anciano imaginaba que los guerreros del Pegaso, Andrómeda, Fénix, Dragón y Cisne golpeaban a Hades. Pero, el pecado más grande y severo, llegó con un precio, un precio bastante alto, y ese fue, obligar al Pegaso a pagar sus acciones con su cuerpo, para así, nunca más volver a moverse con libertad. Dijo mientras en su mente, veía como el pecho del Pegaso de aquella generación era atravesado por la espada de Hades. A ser un prisionero de su propio cuerpo. Después la escena cambió, para ver al Pegaso que se encontraba en coma, en una silla de ruedas completamente inerte y casi sin la vida que en el pasado tanto rebosaba. Para fortuna de muchos, él sobrevivió, volvió a caminar, a luchar, a seguir dándole cara al destino con la frente en alto, a vivir, entonces, el caballero de Pegaso, finalmente pudo desprender la espada de su pecho y nuevamente volaba con la armadura de Sagitario, acoplada a su cuerpo, pero como todo y como siempre, hacía falta un sacrificio, todos tenemos que sacrificar algo de nosotros, para que otros tengan la oportunidad de que vivan, y esos son de los que más nos duelen, pues al ganar de nuevo la voluntad de vivir, él perdió lo más importante que le quedaba, a alguien, la persona que más amaba en todo el mundo. Entonces por debajo del vuelo de aquel caballero, se veía a una chica tratando de alcanzar al Pegaso, pero ella poco a poco era tragada por una fuerza oscura. Lo sé mi maestro, conozco, la historia. El anciano miró a su aprendiz nuevamente. Escuché esa misma historia cuando comencé mi entrenamiento. El joven de cabellos castaños apartó su mirada. Él perdió a su hermana, e intentó rescatarla, pero jamás pudo lograrlo y vivió arrepentido de haber fallado en su misión más importante, pero, por favor mi maestro continúe. Bien, el anciano volvió a posar sus ojos al cielo. En esa época los hombres sólo buscaban el poder sin importarle su madre la tierra. Entonces en la mente del anciano comenzaron a fluir diferentes imágenes, imágenes de la explotación de la tierra, la deforestación, contaminación, la guerra, la destrucción, la escasez de recursos, el hambre, la enfermedad, la miseria y la muerte. La que con tanto amor los protegió los dioses a sentir el dolor de ésta intentaron destruirlos, pero como bien sabes, todos los intentos de calmar el dolor de la madre tierra fueron inútiles. Dijo, mientras veía como los caballeros de la esperanza derrotaban a las fuerzas de los dioses. Así siguieron lastimando a su madre matando a sus demás hijos. Comentaba imaginando el como mientras el santuario protegía el bien, otros sólo mataban la tierra. Los hombres siguieron y siguieron, madre al intentar destruir lo que había hecho, creó todo tipo de desastres, huracanes, terremotos, tsunamis. Dijo recordando cada parte de esas catástrofes naturales. Pero como bien se dice el daño ya estaba hecho. Decía, pensando en cómo la tierra finalmente estaba vacía, sin vida, contaminada, sin recursos, sobrepoblada y enferma. Razón por la que Apolo decidió juzgar a toda la humanidad de una vez por todas, el hombre, desesperado abandonó a la tierra en búsqueda de sobrevivir, olvidando sus reinos y ciudades, llevándose únicamente sus edificios, estructuras y la historia perdida de sus pasados, trayendo consigo lo que ellos definían como, patrimonio de la humanidad, decía recordando a sí mismo, en una de las naves crucero, que abandonaban la tierra, y en algunas partes del mundo veía como algunos monumentos y edificios eran cortados de la tierra y llevados en rayos de energía. Los humanos desertaron la cuna del comienzo, abandonaron a su madre para que ésta muriera en una gran agonía, por la fuerza de un sol despiadado. Dijo presenciando como la tierra estaba siendo abandonada, sólo pocos infelices se habían quedado para el juicio final. Apolo el dios del sol, erradicó todo lo que quedaba, con una gran explosión solar para acabar lo último que quedara de vida en nuestro primer hogar. El destino de la tierra fue implacable, realmente nunca supe si pudimos hacer algo para evitar tanta muerte y destrucción, aunque el daño ya estaba hecho, no quisimos escapar, nosotros ya no teníamos otras opciones, el mundo nos había gritado que dejáramos de luchar, pero no hicimos caso hasta que fue muy tarde. El anciano recordaba el escapar de la tierra en una nave crucero y viendo al planeta siendo tragado por una gran marea de energía incandescente y destructiva que quería arrasar con todo a su paso. Así fue como comenzaron la búsqueda de un nuevo planeta al que llamar hogar. Comentó recordando colonizadoras de los antiguos países de la tierra buscaban entre las estrellas un nuevo hogar sin éxito. Para explotar y adueñarse, lo peor creo yo, es que lo lograron, una nave colonizadora mandaba señales a los cruceros interestelares, donde las colonias humanas estaban listas para que las ciudades, pueblos y comunidades se volvían a alzar en tierras salvajes. Domaron las tierras y comenzaron todo de nuevo. Le decía a su pupilo, la falsa prosperidad veía una nueva era. Mientras más avanzaba el tiempo más planetas encontraron. Replicó dejando de imaginarlo todo para volver a la realidad. Ahora creo que ya están explorando una luna, de sector 1385 en la brecha del crepúsculo, creo que se llamaba Ragnul 123, pero ya no es como que debe de importarme eso, ya no estaré aquí para ver cómo termina esta historia, creo recordarlo, yo escapé en una de esas naves, mis padres, no tuvieron la misma suerte, por eso vine a ti, para volverme, mucho más fuerte. Respondió el muchacho negando con la cabeza. Pero es lo que yo jamás entendí, jamás pude creer que ellos hayan hecho eso, ¿por qué? Si era nuestro hogar. ¿Por qué lo destruyeron? Bajándola su mirada al suelo sin consuelo. Poder hijo. El anciano respondió, volteando su mirada a su alumno, la que se volvió melancólica. El poder es algo que puede cambiar a todos, cualquiera en busca de él puede ser corrompido con facilidad, incluso a los mismos dioses no están exentos a ello, el poder sobre otros y sobre otras especies puede convertir a un ser racional, en un animal sediento de más poder del que apoderarse, por robar, el muchacho miró sorprendido a su maestro, triste pero decidido, quiso saber más. Quería saber cómo era el mundo antes del avance la ciencia y los viajes por el espacio. Por favor, mi sabio maestro, sígame contando. Continúo necesito entender. Sin dejar de lado su expresión melancólica. Muy bien, aún con todo esto que te he contado, los caballeros perdularon. El anciano respondió con una sonrisa imaginando viejas glorias. Incluso en la era premoderna algunos se volvieron leyendas, tal es el caso de un par de guerreros, uno llamado Koga, valiente y decidido. Dijo el anciano recordando con una sonrisa tranquila a su viejo amigo. Era un buen hombre, y aunque murió prácticamente joven aún tengo su recuerdo presente. La nostalgia lo invadía. También de una saintia muy poderosa, que protegió a Atena hasta el final de su vida, ella portó la armadura del caballo, era una saintia muy bien entrenada y con la capacidad de convertirse en una leyenda, y a una guerrera muy fuerte llamada Sei, Sei, trató de recordar su nombre, pero no podía, la apenas alcanzaba a ver, tan viva como sus recuerdos le permitían, pero lograba recordar el nombre de aquella guerrera. Om, lo lamento mi aprendiz, no recuerdo su nombre con certeza, era mi amiga, yo, ayudé a entrenarla. Se sentía un poco avergonzado de no poder recordar el nombre de aquella guerrera. La edad me ha jugado tanto en contra. No se preocupe mi maestro, yo lo entiendo. Sonriendo un poco. Está bien, por favor sígame contando. Terminó de decir simplemente sin nada que temer. Gracias y disculpa mi aprendiz, pero es que esta mente moribunda ya no es como antes, respondió rascándose la cabeza. Pero sí. Murmuló acariciándose la barba, de ellos tengo buenos recuerdos, había sonreído por unos simples momentos para luego cambiar a su expresión melancólica. Pero al asesinar a un dios y no cualquier dios, sino que el mismísimo señor del inframundo, decía mientras veía como Hades se desintegraba dentro de su imaginación. Uno de los dioses olímpicos que mantenía el balance entre la vida y la muerte, desequilibraron la frágil línea entre estas dos lo que llevó a dos de sus leales súbditos a entregar sus almas. Dijo mientras que dos espectros regresaban a la vida de entre las ruinas del inframundo. Y luego ambos se arrodillaban ante el Taratos. Al padre del tiempo y de los antiguos dioses, Cronos, para revivir a Hades. Mencionaba mientras imaginaba como silueta del dios de la muerte se levantaba nuevamente con un poder que nadie había visto antes. Y es así, y así será como el renacimiento del dios de la muerte ocurrirá. Dijo mirando al cielo que por un momento se veía oscurecido por una sombra maligna, cuyos ojos resplandecían como gemas del mismo infierno la guerra futura con Atena al frente, con un campo de caballeros y espectros por igual, y quien estaba en la cima de todo era. Hades. Y la guerra santa volverá, con todo su poder. Se podía imaginar a los caballeros dorados luchando para defender a Atena y otros guerreros sucumbiendo a lo inevitable. Con todo su horror, cada guerrero que moría se volvía polvo y la sangre manchaba a todo lo que rodeaba el campo de la muerte. Y con toda su gloria. Miró hacia un punto indeterminado y pudo ver a la diosa Atena, junto a su leal Pegaso y a Hades en una batalla en la cima del universo. ¿Habrá alguna forma de detenerla? Preguntó el muchacho, interrumpiendo esa escena en su voz se notaba la preocupación y la desesperación de evitar aquel sangriento conflicto. No, será algo completamente inevitable, el anciano finalizó sintiendo que su última carga se desvanecía. Así que deben de estar preparados para cuando eso ocurra, yo te he entrenado en todas las técnicas que mi padre, el maestro de mi padre y yo hemos perfeccionado durante tantos siglos, en tus manos está todo el conocimiento de la era del mito, hasta la era heroica y la era actual, en sus ojos le demostraba a su alumno mucha determinación, pero al mismo tiempo mucha confianza de que él lucharía por el futuro. Para al final levantar su mirada una última vez a las estrellas, su tiempo había llegado a su fin. Mi tiempo terrenal se ha agotado, y ya es hora de que mi alma se reúna con mis amigos y con mi familia. Aquellas últimas palabras hicieron que el aprendiz se levantará y mirará con impotencia a su mentor. No, por favor, maestro. En los ojos del joven comenzaron a desbordar las lágrimas él, su segundo padre y amigo se iría para siempre y aún no se sentía listo para tomar la gran responsabilidad que significaba ser un caballero. Aún no se vaya mi maestro, usted, ha sido como un padre para mí, yo he aprendido mucho de usted más que de mis propios padres, aún tengo muchas preguntas. Decía casi con la voz quebrada. ¿Qué ocurrirá con la guerra santa? ¿Cuándo comenzará? ¿Cómo podremos saber que estamos preparados? ¿Cuántos tendremos que luchar? ¿Cuántos van a morir? ¿Por qué o quiénes van a morir? ¿Por quiénes debemos luchar? Díganmelo por favor. Eso mi querido aprendiz, es algo que tú tendrás que responder por ti mismo. Respondió colocando su mano marchita en el hombro del joven. Pues debes de creer en ti, como yo lo hice, hace mucho tiempo atrás, no, no lo comprendo, no puedo comprenderlo mi maestro. Decía el joven bajando la cabeza, mientras que sus lágrimas caían al suelo, sintiendo mano sostenía su hombro, la mano que le pertenecía a su maestro. No puedo comprenderlo. Llorando decía en un intento de obtener una última respuesta de su mentor, padre y amigo. Lo comprenderás muy pronto, quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto pues eso has de leerlo en el libro de tu vida. Dijo sonriéndole. Pero antes de irme, debo decirte algo. Aclaró seriamente mientras lo veía a los ojos. En el futuro, encontrarás a un joven con alma de guerrero, él será quien decida el destino de la humanidad y traerá un balance entre luz y oscuridad él junto a otros cinco niños elegidos serán capaces de hacerle frente al horrible destino que se avecina. Deben estar preparados, deben ser fuertes y deben confiar en la sabiduría de los ancianos. Guiarlos por el camino de la verdad es clave, para que, en el futuro, los errores del pasado no afecten el presente. Mi capítulo en esta historia ha llegado a su fin, pero el tuyo apenas está comenzando, muy pronto encontrarás las respuestas que necesitas, necesitas creer en ti mismo, y en tu coraje mi joven pupilo yo tengo que partir, solo que no sin antes entregarte esto, último sacando de su túnica una caja dorada con el símbolo de libra. Jeje, es curioso, ¿sabes? Mi padre una vez, me dijo que cuidara de ella hasta que llegara el momento de entregarla a su nuevo portador y protector, dijo cerrando sus ojos por esa alegre nostalgia el ver el rostro de su padre una última vez. Es como si hubiera sido ayer, cuida de ella mi aprendiz y ella cuidará de ti, prométeme que lo harás, pidió el viejo maestro mirándolo a los ojos de su aprendiz. Sí, respondió el joven regresando de la mirada. Si maestro ri, la cuidaré y protegeré con mi vida. Respondía llorando y bajando la mirada por última vez. Jeje, no llores mi querido amigo. Recuerda que, esto no es un adiós, sino un hasta pronto, dijo ri para finalmente cerrar ambos ojos por última vez, dejando escapar una lágrima y un suspiro de alegría. Si eso es cierto, lo voy a volver a ver maestro. Preguntó levantando la cabeza, pero, el anciano ya se había ido en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio y a su joven aprendiz quien, con su determinación y su fuerza, había tomado el manto del caballero de libra. Fin del prólogo. Lugar. República italiana. Ubicación. Comarca de Nueva Florencia. Lugar de cultivo y recolección. Siete años en el pasado, ya era de media noche en los campos los animales silvestres cantaban, los insectos dejaban tocar su canción, y la noche era tan hermosa que podía verse la luna azul en el cielo, tan grande y hermosa como siempre una tranquilidad que pudo ser interrumpida por las nubes de lluvia que comenzaron a dejar caer su contenido sobre la tierra, fue por eso que las pisadas de un joven pasaron desapercibidas por todo ser viviente en las cercanías. Era aún muy joven, a pesar de que ya había vivido tanto y tantas desgracias en su vida, aún así, decidido a seguir adelante, incluso si eso significaba abandonar a las personas más importantes de su vida actualmente, con una larga cabellera color café, que se confundía con la negrura de la noche. Este joven que portaba una extraña armadura de hierro corría bajo la lluvia, cargando en sus brazos a la criatura más frágil e inocente del mundo el último recuerdo que sus padres le habían dejado, un bebé el joven aún se encontraba perdido en sus pensamientos, el trato que había aceptado era cruel y despiadado, el destino que le aguardaba, era uno muy doloroso, uno muy cruel y amargo, pero antes de confrontarlo tenía que dejar atrás lo más preciado de su vida apenas vio la luz de aquel preciado lugar finalmente se detuvo, era lo que se suponía que algún día debía ser una enorme granja, entonces miró hacia sus brazos, donde aún reposaba aquel pequeño en sus brazos. Él aún seguía durmiendo pacíficamente, una imagen que casi lo hacía llorar, pensando en todas las cosas que jamás podría hacer con él, imaginando un mundo donde se quedaría a su lado para siempre. Donde podrían reír, jugar y ver crecer al otro juntos, imágenes que lo hacían querer volver a replantearse el si haber aceptado había sido lo mejor, pero al igual que sus propios padres, él debía ser fuerte y aceptar su destino, aún si era tan doloroso. Suspiró y miró hacia aquella puerta de madera, donde se encontraba la única persona con la que confiaba que podría cuidar de lo más importante de su vida. Aquí estamos, hermano. Dijo el joven tratando de guardar la imagen del pequeño en sus brazos, para así siempre tenerla presente en sus recuerdos. Me gustaría que pudieras entenderme, lo que no daría para poder darte lo que nuestros padres siempre hubiesen querido de mí, pero lamentablemente no lo soy y nunca lo seré, ya no tengo tiempo de nada, ni siquiera de despedirme adecuadamente de ti o de mis amigos. Su voz afligida se mantenía tan enfocada en no soltar sus lágrimas, pues sabía que pronto y si no se daba prisa rompería a llorar. Tengo que irme, tengo que cumplir con mi destino y no puedo fallar. Decía finalmente derramando pocas lágrimas, que se perdían con la lluvia de su rostro. Pero te prometo que regresaré, yo te protegeré, como papá y mamá hubieran querido. Le dijo abrazándolo, con fuerza, tratando de no lastimarlo. Te pido que por favor vivas, vive la vida que yo jamás podré vivir, solo te pido que lo hagas, lo único y lo último que te pido es eso. Le decía para volver a verlo, aquel pequeño seguía durmiendo, quizás eso era lo mejor, al ser tan pequeño, no recordaría jamás su rostro o lo que él había dicho. Y así quizás tendría una vida feliz. Tan solo espero, que nunca conozcas el camino de un caballero, le decía sollozando mientras lo veía por última vez. Te extrañaré tanto, por favor perdóname, por no estar a tu lado, por no verte crecer, perdóname por no estar ahí cuando me necesites. Mirando a la puerta frente a él. Pero, ella, sé que ella te cuidará muy bien, ella será lo que yo nunca seré para ti, susurraba con un dolor agonizante en el pecho. Lo sé, porque ella será todo lo que necesites en esta vida. Finalizó, dejando a su hermano en el porche acto seguido, se acercó a tocar la puerta con fuerza, para finalmente, comenzar a correr sin mirar atrás. Al poco rato se abrió la puerta, dejando ver a una chica de 14 años. Ella era de contextura delgada, su rostro tenía un porte fino y tonalidad pálida. El estilo de su cabello es corto, llegando por encima de los hombros y semi-ondulado, ella poseía unos ojos color café oscuro y un pijama. Ella estaba preparándose para dormir y lo último que esperaba esa noche eran visitas. Comenzó a mirar a sus alrededores, para comprobar quién la llamaba a esas horas, únicamente para encontrar al pequeño que descansaba en su pórtico, ella se sorprendió al verlo ahí, y no ver a su amigo cerca, pero al recordar lo que había sucedido esa tarde, simplemente recogió al bebé tiernamente en sus brazos sus ojos, comenzaron a derramar lágrimas y un sentimiento familiar se hizo presente y su tristeza se hacía mucho más grande mientras más pasaba el tiempo. Así que, finalmente se ha ido, susurró entre lágrimas, realmente tuvo que hacerlo, sollozó mientras veía al pequeño entre sus brazos, para acto seguido abrazarlo, tratando de no lastimarlo. Ella en esos momentos no sabía qué era lo que el destino quería obligarla a hacer esta vez, no sabía si al acogerlo todas sus plegarias serían finalmente contestadas, o por el contrario al hacerlo, nuevamente el dolor de su primera pérdida se intensificará. No sabía qué hacer, por un momento pensó que la mejor opción sería dejarlo en el orfanato de la ciudad, fue ahí que, en medio de su dilema, un joven salió de entre las sombras. Igual de afectado que ella, pero tratando de parecer fuerte, aun cuando su espíritu le pedía quebrarse. Él se fue, ambos lo sabíamos desde el inicio, sabíamos que esto iba a suceder, pero no sin antes dejarnos a cargo de lo más importante de su vida, sabíamos que tenía que ser de forma. ¿Pero por qué yo? Él sabía mejor que nadie lo que yo pasé, y lo difícil que fue para mí aceptar todo esto, y aún así decidió dejármelo a mí, ¿por qué? Preguntaba dudosa, sintiéndose devastada tanto por dentro y por fuera. Creo saberlo, dijo el joven acercándose a la chica. Él lo hizo porque, confiaba en ti, porque de todos nosotros, tú eras la única que de verdad podría cuidar de él. Pero, yo, ya no sé, yo no puedo hacer esto, no de nuevo, decía con tristeza en su voz, mientras que el pasado intentaba atormentarla una vez más. Yo sé que no es tu responsabilidad, y que, ni siquiera es tu familia, pero él te necesita, quizás ahora más que nunca. El hecho de que te haya dejado a su hermano es prueba de eso si se lo llevaba a aquel entrenamiento, no sólo hubiera muerto de manera horrible, sino habría perdido a su única familia, ambos sabemos que él siempre quiso evitar eso. Pero ya no sé, es, es demasiada responsabilidad, ya he pasado por esto antes. Decía apretando sus dientes, para entonces ver hacia el muchacho con desesperación clara en sus ojos. No puedo vivir con eso. Lo he intentado pero no puedo. Tú lo sabes, él lo sabe, ambos lo sabían mejor que nadie, y aún así, pero aún así él decidió que esto era lo correcto, y no puedo sino pensar, pensar que de nuevo ocurrirá. ¿Y si lo vuelvo a perder? Mi corazón no lo podría soportar eso, ya no lo podría soportar, ya he perdido a un hermano antes y otra vez, yo no, ella cayó en sus rodillas entre sollozos. Yo no podría, sentía que sus memorias la traicionaban y los fantasmas de su pasado la acechaban ni atacaban sin piedad alguna, escúchame Seika. Respondió tomándola de los hombros, para que lo viera a los ojos. Yo sé lo que perdiste, pero esto, esto es la segunda oportunidad que tú tanto buscaste durante tanto tiempo, sé que será difícil hacerlo, sé que esto abrirá muchas heridas, pero sanará muchas más, él te necesita, ahora más que nunca, es por eso que te ha entregado a lo único que queda de su familia, porque él quiere que seas su familia, por favor confía en ti misma, así como él y yo confiamos en ti, suspirando pesadamente. ¿Es que acaso esta no era la redención que tú buscabas? Seika se quedó pensando en las palabras de su amigo, en la redención, recuperar el tiempo perdido todos los años que no rogó pidiéndole a Dios de regreso a su hermano, el tiempo valioso que ella siempre quiso pasar junto a él, una segunda oportunidad para tener de regreso a aquello que le habían arrebatado hace tiempo. ¿Una cruel broma del destino? ¿O un regalo de los dioses? ¿Una segunda oportunidad para recuperar su vida como era antes? Aún con dudas en su mente y su corazón, miró al bebé en sus brazos, tan frágil y hermoso, hasta que se despertó por el frío, comenzaba a hacer afuera comenzó a llorar. Aquello fue lo que despertó su deseo de simplemente aceptar que la vida debía seguir. Y que realmente debía comenzar de nuevo, sin importar el pasado o el dolor que había tenido que soportar. Una forma de curar ambos corazones rotos por las desgracias y el tiempo. No llores, le dijo secando sus lágrimas. Yo estoy aquí. Le dijo juntando su frente en la del bebé. Yo te cuidaré, Seinma, un caballeros del Zodíaco. Guardianes del Universo. Saint Seiya. Guardians, Libro 1. El nuevo despertar de Hades Capítulo 1. Una nueva leyenda comienza. Hemos llegado finalmente al siglo XXIII. La humanidad ha alcanzado la máxima frontera y han logrado avances, tanto científicos, como tecnológicos. La legendaria profesora y científica, Ashley Nimbus, ha descubierto el primer planeta con vida en el espacio, bautizado con su nombre. Este planeta ha sido el primer bastión para la esperanza de la humanidad. Misma que ha avanzado más a lo largo del tiempo y ha descubierto más planetas, pero el recuerdo de Nimbus ha prosperado. Dejando un gran legado tras ella. Por lo tanto, la humanidad como los guardianes de Atena han avanzado hacia estas nuevas fronteras, construyendo un santuario en la cima de la montaña de la esperanza del planeta, llamado el Gran Santuario. Los legendarios guerreros del pasado han quedado para la posteridad y su recuerdo prevalece, ahora una nueva generación de guerreros ha nacido, para proteger al universo y a Atena. Ellos son, los guardianes del Zodíaco. Año, 2278 lugar, República Italiana. Ubicación, comarca de Nueva Florencia. Lugar de cultivo y recolección. Temprano en la mañana, las actividades del pueblo habían comenzado, el mercado de Nueva Florencia comenzaba a levantarse junto con todos sus puestos para su venta de productos diaria aún en la gran era del triunfo, con avances tecnológicos y científicos, las costumbres rurales seguían siendo igual de fuertes que en épocas anteriores pues la simpleza del pasado seguía vigente en el futuro. Así pues, mientras que las tiendas y los puestos se montaban en las calles de la localidad, un pequeño niño de apenas 8 años se movía a la par con el viento. Este poseía una complexión delgada de tez blanquecina opaca, con un curioso cabello color castaño, que revoloteaba al compás de sus alegres y agitados pasos, ante la luz del sol sus ojos café, se tornaban de un curioso color rojo carmesí, los cuales estaban llenos de júbilo y en su pequeño cuerpo, portaba un overol azul y debajo una playera roja, él sobresalía de una gran cantidad de gente quien lo reconocía al instante y lo saludaba, no era extraño por esos rumbos, pues cuando el mercado se levantaba a él siempre aparecía acompañado por su hermana, quien se veía como una promesa para la agricultura en aquella comunidad. La comarca, había sido destinada de seguir cultivando alimentos para la república italiana junto con las demás repúblicas de ese mundo mientras tanto el pequeño, un tanto travieso además de juguetón, corría y saltaba por todos lados, la gente que lo veía pasar, pensaba que se trataba de un pequeño rayo, el pequeño seguía corriendo entre los puestos y las tiendas hasta que repentinamente, escuchó la voz de alguien, una persona que lo llamaba a sus espaldas. Seinma. Seica lo llamaba desde a la distancia, pequeño que se había adelantado en el camino. Voy. Respondió el chiquillo corriendo hacia su hermana, quien había considerado a sus seis años como su hermana mayor. Ella llevaba un largo vestido con flores impresas en él, en su brazo derecho sostenía una gran bolsa, donde había puesto todas las cosas que ella necesitaba, y en su frente llevaba puesto una bandana de color rojo. ¿Qué pasó? Preguntó deteniéndose frente a ella visiblemente cansado. Sei, no quiero que te alejes mucho de mí, recuerda que estamos aquí porque necesitamos un par de cosas en casa además que necesito conseguir las semillas para los manzanos, sé que te gusta explorar, pero, le dijo la joven de cabello castaño, suspirando para entonces, ponerse a la altura del jovencito y tomarlo de los hombros. No me gusta cuando te alejas demasiado. Seinma no entendía mucho por qué su hermana no le gustaba que él se alejara demasiado, siempre lo sobreprotegía y le decía que debía o no hacer, lo cual a veces lo fastidiaba. Pero solo estaba jugando, mencionó el pequeño, apenado. Lo sé Sei, pero, es que me preocupas mucho, y me da miedo que te pase algo, respondió ella levantando su cabecita para que la vierga a los ojos. Está bien. Contestó Seinma en un tono desilusionado en su voz de no poder seguir explorando. No entendía por qué Seica era así si en la comarca todos eran amigos y conocidos, además que casi nunca pasaba algo malo ahí. Seica lo vio por unos momentos, sabía que también lo estaba limitando mucho y aunque muchos de sus miedos estaban infundados, no podía estar siempre sobre él, debía dejarlo crecer y explorar. Esa era la forma en la que un niño podría desarrollar su curiosidad y potenciar sus habilidades cognitivas. Además, ¿cómo ella podía resistirse a esa carita? Nadie puede detener un espíritu libre como el que él tenía, por lo que dio un largo suspiro. Oig, puedes ir a explorar. Sí. Tendré mucho cuidado, te lo prometo. Dijo el jovencito rápidamente saltando de emoción. Solo, mantente cerca, sí pequeño Sei. Añadió la joven de ojos café, soltándolo levemente, para ver cómo Seinma comenzaba a correr. Lo intentaré hermana. Respondió el chiquillo, comenzando a perderse entre las callejuelas. Y no te subas a los árboles. Le aconsejó Seica para ver cómo rápidamente se alejaba, ante eso se dedicó a ver cómo salía corriendo y volvió a suspirar, mientras una vieja memoria se presentaba frente a ella. ¿Qué recuerdos? Susurró, mientras que su rostro mientras sonreía de pura nostalgia, teniendo un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. El pequeño de cabellos castaños corrió durante un rato, saludando a los adultos y algunos jóvenes que al igual que él jugaban en las cercanías, y aunque él quería unirse a los juegos, quería seguir explorando aunque cuando exploraba, vio un lugar en específico, un camino de tierra que lo llevaría a su hogar, aquel lugar donde siempre quería ir por su cuenta, pero por Seica no podía, así que ignorando lo que ella le había dicho decidió tomar la oportunidad, salió del mercado. Caminó un poco por aquel largo camino de tierra mientras que, al lado, podía ver los paisajes a lo lejos, complementados con los bordes de hierba que se elevaban a los lados del camino fue a uno en concreto, pues siempre sentía que había algo que lo llamaba hacia él, y sin darse cuenta entró a un lugar con muchas flores e inma maravillado comenzó a recorrer el lugar lentamente, para darse cuenta de un gran árbol en el centro. Un niño muy curioso como él no pudo evitar adentrarse más a ese lugar. No se dio cuenta al inicio, pero cuando lo hizo se dio cuenta que las flores que adornaban el lugar, les llegaban casi a las rodillas además que el viento que las movía, las hacía bailar levantando un par de pétalos a su paso. Se inma. Wow, nunca había venido aquí. Mencionó mirando hacia las flores, pero su atención se enfocó en el gran árbol que crecía sobre aquel campo. Ah, pero qué grande es, eh, ¿qué es eso? Se preguntó, enfocando su vista en una de las ramas más altas del árbol, en una pequeña flor crecía en esa misma rama. Qué flor tan bonita, seguramente a Seika le va a gustar, se dijo mientras pensaba en cómo llegar a ella sobre la madera y comenzó a ver una forma de subir, y aunque la estructura del árbol era muy lisa, pudo notar de un pequeño hueco en aquel enorme tronco así que saltó para treparse en la madera y colocar uno de sus pies ahí, apoyando y tomando impulso para sujetarse de una de las ramas más bajas del mismo Sein. Tratando de trepar el árbol se agarraba de las ramillas como podía, no era ágil pero mucho menos era demasiado torpe, cuando llegó a su objetivo, pudo sentir que aquella extensión del árbol era muy frágil, por lo cual se sostuvo con fuerza de otra de las ramas cercanas para intentar alcanzarla sin caer o romper el lugar donde estaba parado, por lo que comenzó a caminar con cuidado para intentar alcanzar la flor. Ya casi la tengo, solo un poco más. Fue ahí que al intentar estirarse se comenzó a soltar levemente, razón por la que su peso y el viento movieron la rama haciendo que ésta se moviera bruscamente. Uy. El muchacho enfocó su mirada sobre el suelo el cual parecía muy alejado de él, así que trató de evitar mirar hacia abajo, para acto siguiente tragar saliva y dirigir su mirada a la flor. Ya casi la tengo. Comentó estirándose lo mejor que podía para alcanzarla. Ya casi, ya casi. Finalmente y con esfuerzo logró alcanzarla y arrancarla, la tengo. Se dijo mientras sonreía victorioso, pero fue ahí que cometió un error, pues se había soltado, y con su peso la rama poco a poco comenzó a romperse, alertándolo para ver a sus espaldas. Eh, finalmente aquella rama se rompió cayendo junto a él al suelo. Ah. Se insintió un fuerte dolor en su espalda, escuchando el sonido de la hierba siendo aplastada debajo de él, junto con la rama que caía justo a su lado. Ay pero que golpe. Eso si me dolió, ah, ah, se quejaba completamente adolorido y sobándose su codo, el cual se veía rojizo y sucio por el golpe sobre la hierba, pero entonces al percatarse de que la flor por la que se había caído no estaba en su mano la comenzó a buscar desesperadamente entre la hierba, cosa que hizo pues había caído justo su lado. Ah, al menos tú estás bien. Le dijo a la florecilla que se encontraba entre sus manos. Fue entonces que una pequeña figura apareció por detrás del tronco tímida, comenzó a ver al muchachito quien había caído del árbol, y cuya presencia la había asustado. ¿Eh? ¿Eh? Murmuró Seinma mirando hacia aquella dirección, para encontrarse con una niña de piel pálida, con un cabello café claro con una franja morada a que cubría una parte de su lado izquierdo de manera curiosa su patilla, el cual era largo y lacio esto complementándose con unos hermosos ojos de color azul Cian, ella se veía visiblemente asustada pero curiosa de ver quien había caído de esa manera. Oh, hola. Ah. Gritó la chiquilla de ojos Cian escondiéndose detrás del árbol. Oye espera, ¿te, te asusté? Preguntó el pequeño angustiado y levantándose levemente del suelo, sintiendo un poco el dolor de su caída. La niña, aunque tímida, volvió a asomarse para verlo de nuevo. Mientras poco a poco el miedo se disipaba. ¿Eh no, es, es solo que, ¿qué sucede? Preguntó Seinma acercándose lentamente para no volver a asustarla. Solo, que pensé que aquí no había nadie, respondió la pequeña, apenada mientras veía como Seinma se acercaba lentamente. Oh pero, yo también pensé que no había nadie aquí jejeje. Él respondió sonriendo finalmente. Jejeje. La pequeña finalmente se relajó, mientras salía de su escondite, para que él la vierga mejor. Ella se veía un año menor que él, portaba un extraño vestido de color blanco, junto con una pequeña pulsera en su brazo con una imagen extraña. Parecía un ave en un círculo dorado, sujetado por una pequeña cadena de oro. Y bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Seinma. ¿Y tú? Le preguntó acercando su mano hacia ella para demostrarle su confianza. Me, me llamo Saria. Tos respondió la chiquilla tomando la mano del muchachito. Saria, qué bonito nombre. Respondió el jovencito son una gran sonrisa. Uh, gracias. Comentó la pequeña sintiendo un extraño rubor en sus mejillas y sonriendo tímidamente. Cosa que llamó la atención del jovencito de cabello castaño. ¿Qué pasa? Preguntó rápidamente Seinma viendo su inconformidad. Nada es solo que, parecía que te diste un buen golpe. Comentó la jovencita preocupada por el chico frente a ella. Si dolió, respondió el pequeño de cabello castaño sobándose el hombro. Pero estoy bien. ¿Qué intentabas hacer? Preguntó nuevamente la jovencita con mucha curiosidad de que aquel chiquillo cayera desde el árbol, se veía muy alto y no comprendía cómo alguien tan pequeño había intentado escalar. Pues, yo solo intentaba alcanzar esta flor. Le respondió, mostrándole la flor, cuyos pétalos eran de tonos azulados, rojos y en el centro un color amarillo brillante. Ah. Es muy hermosa. Pero, dijo ella con una sonrisa, aunque entonces miró al jovencito de manera extraña. ¿Por qué la querías? Ah, bueno, es que se la quería dar a una persona muy especial para mí. Respondió sonriendo, viendo a la florecilla entre sus dedos, mientras pensaba en la persona más importante de su vida. Su nombre es Seika, ay ella es tu mamá. Interrogó de manera dulce al muchachito frente a ella. No, bueno es, Seigma se quedó en silencio por unos instantes, ella era como su madre, pero incluso con eso, ella prefería que le dijera hermana. Bueno ella es, es mi, digamos que es mi hermana mayor. Ah, suena lindo. Respondió la chiquilla de ojos Cian enfocándose el en joven de cabellos castaños con curiosidad. Si, la conozco, desde que era mucho más pequeño, ella es mi mejor amiga. Agregó guardando con cuidado la florecilla en su overall. ¿Y tú no tienes a alguien especial? Preguntó con una sonrisa acercándose un poco más a la pequeña Saria. Bueno yo conozco a varias personas en el lugar donde vivo, pero hay una en especial, no sé muy bien su nombre, pero todos en el lugar en donde vivo le llaman, el gran patriarca, respondió la Saria, juntando sus manos tras su espalda, mientras se movía curiosamente, mientras que en sus pensamientos la silueta del patriarca se había hecho presente. Vaya, pero que nombre tan raro, comentó de cierta forma intrigado. Si lo sé, jejeje. Volvía a reír dulcemente, acercándose cada vez más al pequeño de cabello castaño. HM, si, Seinma por un momento se quedó en silencio, por alguna razón sentía que la había visto en el pasado, pero no sabía por qué o cómo, solo quedó fijando su mirada en su cabello y en los colores que éste llevaba hasta que algo que captó su mirada, apareció tras de ella. ¿Eh? ¿Qué es eso? En ese mismo instante la pequeña del vestido blanco pudo apreciar un pequeño insecto que había comenzado a volar a su alrededor. Era una farfalla, con varios colores que volaba con gracia. 3. Ah es una mariposa. Dijo la pequeña con sorpresa y con alegría, viendo al hermoso insecto que revoloteaba alrededor de ella. Los dos empezaron a perseguir a la mariposa, entre risas y saltos de alegría la felicidad de aquellos dos niños se podían sentir desde kilómetros de distancia. Era asombroso, como la vida y el destino funcionaban el mismo destino había visto venir el reencuentro de aquellas dos almas en esta nueva generación algo que siempre estuvo predestinado a ser desde eras ya olvidadas por el hombre. Mientras jugaban y persiguieron al hermoso insecto Saria posó mal una de las raíces del gran árbol, haciéndola caer para adelante y Seinma al percatarse de que su amiga estaba en apuro se lanzó hacia ella, agarrando a Saria de los brazos para ayudarla a mantenerse de pie. Ella se encontraba bien, solo había sido el susto del momento. Aunque cuando se miraron detenidamente, Seinma y Saria no sabían por qué, pero todo esto parecía muy familiar, era como un dejadú, aunque ellos dos nunca se habían visto en su vida. Era, como si dos almas que se hubiesen separado hace millones de años se hubieran reencontrado en ese mismo punto de la historia, por primera vez en mucho tiempo. Seinma no lo entendía muy bien, pero al ver aquellos dos ojos que parecían diamantes, sentía una extraña familiaridad, así como Saria al ver a los ojos de aquel chiquillo pudiera sentir lo mismo que él. Era, como si ellos dos hubieran estado juntos en las eras más antiguas de la humanidad. No fue hasta que la pequeña farfalla aterrizó en la nariz de Saria, ante la sorpresa de ambos no pudieron sin reírse, la habían estado persiguiendo, para que esta misma viniera hacia ellos. Después de nueve largos minutos de jugar y dejarse llevar por la emoción ambos terminaron exhaustos, por lo que decidieron tomar un pequeño descanso cerca del árbol, el pequeño de overall se encontraba, descansando sobre la hierba y las flores, mientras que la chiquilla del vestido blanco veía como la farfalla caminaba entre sus manos. Oye, ¿no sabes cuánto tiempo ha pasado? Creo que Seika ya debería estar buscándome. Aunque, le prometí no alejarme mucho. Dijo Seima tratando de mirar a cualquier parte buscando algún indicio que le dijera la hora, o cuánto tiempo había pasado. HMMM, no lo sé, respondió Saria mirando hacia el cielo por unos momentos. Pero por la posición del sol no ha pasado mucho tiempo. Comentó mientras volvía a centrar su atención sobre la farfalla. ¿Y tú cómo sabes eso? Preguntó el verdaderamente curioso, volteando a verla con una mirada que reflejaba esa misma curiosidad. No lo sé, el patriarca, me dijo que tengo un don de saber ciertas cosas y sentir otras, una vez me dijo que era un don especial que yo tengo, y que otros comparten, no recuerdo cómo me lo dijo, pero que tienen una fuerza, que siguen y que manifiestan, como muchos de los guardianes que la protegen, pero la que más siento es una energía que vive en todas partes, comenzaba a explicar, con un viento que comenzaba a mecer las hierbas a su alrededor. Las estrellas parecían más cercanas que nunca a medida que ella hablaba. No entendí mucho de lo que dijiste, pero ¿qué tipo de energía? Preguntó Seima levantándose del suelo para voltear a verla, curioso. Es un tipo de energía que vive en todas partes. Comentó Saria, mientras que el lugar donde ambos se encontraban, comenzaba a cambiar en la mente de esa pequeña, el universo comenzaba a hacerse presente y cambiaba su entorno a un vacío cósmico y las estrellas infinitas. En las flores, en los animales, en las personas, hasta en las rocas, el patriarca me dice que todos tenemos esa fuerza y que sólo los que pueden comprenderla pueden sentirla, a veces siento como si esta esencia y yo fuéramos uno, como si ambos hubiéramos estado juntos por mucho tiempo. Comentó agachando la cabeza con pena. Dime Seima, eh. Murmuró confuso de la reciente actitud de su amiga. Tú, ella comenzó a levantar su cabeza de forma tímida, mirando a sus ojos del mismo color que el tronco de aquel gran árbol. Tú, ¿tú me crees? Preguntó, arrugando un poco su carita, de forma que preguntaba, como si te mira a la respuesta de su nuevo amigo. Seima se quedó mirando a aquellos hermosos de color azul, por un momento el pequeño de cabellos castaños creía que ella estaba bromeando, pero cuando recordó varios sucesos de su vida, sonrió con entusiasmo. Sí por supuesto que sí te creo. Exclamó con emoción en sus palabras, levantándose enérgicamente del suelo. De hecho, yo también he podido sentir esa misma energía muchas veces. Dijo alzando su puño lentamente. Es, una sensación que siempre he sentido, es como, algo que no puedo explicar, pero puedo sentir, la puedo sentir incluso en este preciso instante. Comentó elevando su mirada al cielo, donde en su mente el universo y las estrellas comenzaban a dar forma a un pequeño universo. Seica me ha dicho que no es nada, y que la ignore, o que simplemente es una sensación que a veces tengo, me ha, dicho muchas veces que simplemente la ignore. Dijo suspirando pesadamente desilusionado. Pero lo que yo siento es real, esta fuerza es real. ¿Ah entonces tú también la sientes? Preguntó la pequeña de cabello café y violeta a la vez, genuinamente sorprendida, pero sonriendo de alegría pura. Por supuesto. De hecho, yo pensé que era el único que la sentía y yo pues... Entonces Seima bajó su cabeza con pena al verla. Yo, puedo sentir tu energía es muy, linda, llena de paz y tranquilidad, además de bondadosa. Saria al escuchar esto desvió su mirada apenada, sintiendo nuevamente un extraño calor en sus mejillas, las cuales se tiñeron de un leve color rojo. Agra, gracias, respondió tímidamente, pero la pequeña sonrisa en sus labios era genuina. En ese mismo instante ambos se miraron el uno al otro intentando, sintiéndose extraños uno con el otro, no era por los comentarios que había hecho el chiquillo, sino, porque ambos podían sentir esa esencia que vivía en todo el universo. Una fuerza por la que ahora ambos no sólo compartían algo en común, sino que por aquella misma energía compartían un mismo destino, destino que los había reunido en ese momento. Querían encontrar respuestas del porque ellos eran los únicos que podían sentir aquel poder, no sería ese día, pues el viento comenzó a soplar con tal fuerza que la farfalla salió volando por aquel cambio tan brusco. Y sin darse cuenta un nuevo visitante apareció caminando a un lado de ellos, Saria se levantó al reconocer quién era. Señorita Saria. U. La pequeña se mostró sorprendida de la llegada de su guardián. Este se trataba de un hombre de una altura prominente, con un cabello oscuro que brillaba con un extraño lustre azul, este a su vez se veía largo levantado justo en el medio de su cabeza con mechones que cubrían su frente y le llegaban a los hombros, dando una vista aterradora de aquel hombre frente a ellos el cual se eran complementados con unos ojos rojo escarlata que brillaban con la poderosa luz del sol en su rostro. Tenía una enorme cicatriz en la quijada del lado derecho, junto con una pequeña barba a medio crecer y un pequeño bigote de candado, las marcas eran resaltables, como si una bestia le hubiera querido desgarrar el rostro, yendo desde su cuello hasta su quijada y en su mismo cuello portaba un palíacate rojo con las inscripciones de Born Tofig, Readitoquil nacido para pelear, listo para matar, este hombre portaba una chamarra y por encima un chaleco, parecido al que utilizaban los motociclistas ambos hechos de cuero, unos pantalones azul opaco de los cuales resaltaba una cadena que iba desde su bolsillo izquierdo hasta su bolsillo trasero del mismo lado. Unas botas de cuero negras y un cinturón el cual resaltaba un emblema de un escorpión dorado. Y en su espalda, colgaba una extraña caja del mismo material, con el mismo escorpión grabado justo en la espalda de la caja. Él se acercó a ella con cautela, tratando de ser mucho más cuidadoso de lo que podría ser en su vida con alguien más. ¿Deberías dejar de escaparte del santuario, preocupas mucho al patriarca, y a los demás tontos? Le dijo arrodillándose a ella teniendo todo el cuidado posible como con ella como todo un caballero, extendiendo respetuosamente una de sus manos hacia la pequeña. Vamos, ven pequeña, te llevaré a casa. Pe, pero. Ella balbuceó de manera nerviosa, tratando de no levantarse tan apresuradamente. Yo, sé que estar encerrada en ese santuario apestoso no es divertido en lo absoluto, pero es necesario para mantenerte a salvo, además que el patriarca no dejará de estar sobre mi espalda hasta llevarte sana y salva, HM. Al percatarse de la presencia de Seinma, este cambió su postura, levantándose imponentemente frente a él, demostrando una mirada autoritaria Seinma. Hey quien eres tú. Exigió respuesta, clavando sus ojos en el jovencito frente a él la molestia era más que evidente en su rostro. Piérdete mocoso, no tienes nada que hacer aquí. Eh, es, este, yo, el joven de cabellos castaños se vio nervioso ante la actitud que el hombre había tomado, mientras podía percibir que, de él, una energía agresiva comenzaba a emanar con furia de su propio cuerpo, lo cual asustó más al joven. Él es Seinma es un amigo. Dijo Saria rápidamente, parándose enfrente de Seinma y de su guardián. Él, estaba jugando conmigo, no, no le hagas daño, por favor, Haco, HM, Ak. Voy a tener problemas con el viejo, eh. Me llevan los, murmuró el hombre maldiciendo él se quedó mirando al pequeño por unos momentos, percibiendo su miedo, cosa que él quería interpretar como algo bueno para que se alejara de su princesa, suspiró cansado, no quería seguir con esto. Acto seguido, volvió a arrodillarse ante ella con todo el respeto posible, para estar a la altura de la pequeña. Mi, señorita Saria, mi maestro requiere que vuelvas al santuario, creo que, ya fallé con dos de mis obligaciones hoy, por favor, solo ven conmigo, ¿sí? Pidió tranquilamente extendiendo su mano hacia ella. Saria por un momento dudó, quería seguir en aquel lugar junto a su nuevo amigo, quizás su único amigo, y aunque le dolía tener que irse tenía que obedecer en el santuario eran muy estrictos con ella, y si se tardaba más tiempo en volver, probablemente haría, que el patriarca se preocupara. Sí, está bien, dijo sin rechistar, tomando la mano de aquel hombre entre las suyas, quien comenzó a levantarse del suelo poco a poco, sujetando con cuidado la mano de su princesa. Fue así como este hombre comenzó a llevarse a Saria, mientras que el pequeño Seinma podía ver cómo ese hombre se llevaba a esa agradable jovencita que había conocido se preguntaba si la volvería a ver, o si acaso podrían volver a jugar algún día, fue por eso que antes de que se fueran Sein, se hizo con mucho valor para hacer la siguiente acción. Algo que sellaría su destino para siempre. ¡Eh, eh, eh, eh! Saria. Exclamó Seinma a la distancia, llamando la atención de la pequeña. ¡Uh! ¿Qué sucede Sein? Saria preguntó tímidamente, volteando a ver a Seinma. Volverás mañana a jugar. Preguntó el muchacho de ojos café expectante, él realmente quería volver a verla de nuevo, quería poder jugar con ella más tiempo, comer dulces, conocerse más y tener todo tipo de aventuras a su lado, era lo que él más anhelaba. Saria miró tímidamente al hombre, esperando su respuesta, no lo decía, pero a su manera ella estaba preguntándole de una forma en particular que sólo él y el patriarca podían entender, ella necesitaba saber si podía o no. El hombre quien aún sujetaba su mano la veía en especial a sus pequeños ojos se quedó pensando mientras la veía, no quería decirle que no, pero sabía que rompería su pequeño corazón al negarle el volver a salir, básicamente estaría yendo contra las reglas del santuario, se tapó la cara con la mano, ella era aún muy joven, pero sabía cómo interpretar cuando uno de sus guardianes le quería decir que no a una de sus peticiones. Lo cual, la llenó de tristeza. Pero eso no evitaba que ella lograra poder encontrar una forma de escapar de nuevo ella desvió la mirada al suelo con pena, sin saber qué poder hacer, o qué decirle a su único amigo. Pero aún así y cerrando levemente sus ojos, tomó una larga bocanada de aire, entonces miró a sus espaldas y con energía exclamó. Si Sein, volveré mañana a jugar. Respondió con lágrimas de alegría deslizándose desde sus mejillas, llamando la atención de su guardián el cual suspiró pesadamente. Realmente odiaba el trabajo de ser un niñero, pero, aunque quería no podía ser malo con ella, ni siquiera un poco. Ella le recordaba todo lo que él había abandonado. Ante la respuesta de su amiga, Seinma no pudo sino sentir una enorme alegría que había invadido su pecho. Entonces nos veremos pronto. Dijo sacudiendo su mano despidiéndose de su amiga, aunque al recordar lo que traía dentro del bolsillo de su overall, se le ocurrió una gran idea. Oh espera. Gritó para ir corriendo hacia ella con la florecilla que había conseguido para Seita en la mano, algo que alertó un poco al guardián, el cual estaba más que atento a cada movimiento del chico. Quien torpemente casi se tropezaba, pero logró llegar hacia su amiga para entregarle aquella pequeña flor. Toma, dijo extendiendo su mano con la pequeña flor hacia ella. Te la regalo. Pero, pero esta flor se la ibas a dar a tu hermana. ¿No? Preguntó Saria tomando la florecilla entre sus dedos, viendo a su amigo confundida. Sí, pero quiero que la conserves, ya sabes, como un símbolo de nuestra amistad, respondió el muchachito sonriendo ampliamente, aquello dejó a la pequeña de ojos Cian sorprendida, pero indudablemente conmovida. Ah, gra, gracias Sein, respondió enternecida, sonriendo de genuina alegría y sintiendo como aquella felicidad se desbordaba de sus ojos en forma de lágrimas. El guardián de la pequeña vio aquella escena sin ningún sentimiento aparente y lo máximo que pudo demostrar fue una pequeña sonrisa, le gustaba ver a su protegida feliz. Quizás, este niño no representaba una amenaza para ella, pero aún así seguiría vigilando de cerca. Ah, señorita Saria ya es hora de irnos. Mencionó suspirando pesadamente. Sí, adiós Sein. Respondió la jovencita juntando la flor con su pecho, mientras imaginaba cómo preservar ese tan hermoso y querido tesoro que su primer amigo le había dado. Ah. Adiós, dijo finalmente el jovencito mientras sacudía su brazo, despidiéndose de su amiga, fue así que él se quedó viendo hacia el horizonte hasta que ambos desaparecieron de su vista. Sein más sonrió con alegría, él había hecho una amiga. Y mientras veía al horizonte solo podía imaginarse todas las aventuras y juegos que tendrían en un futuro, imaginando miles de posibilidades y un sinfín de posibilidades eso hasta que sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de alguien que lo llamaba a la distancia y al voltear pudo ver a Seika, quien carga con dificultad aquella bolsa donde tenía todos sus mandados. Sein más. Ella lo llamó desde la distancia, alzando su mano para que la identificara con mayor facilidad. U, Seika. Murmuró Sein más volteando a ver a su hermana, quien se veía un poco agotada por correr y cargar tanto al mismo tiempo. Aquí estabas, te dije que no te fueras muy lejos. ¿Qué estabas haciendo? Seika le preguntó preocupada, revisando que él estuviera bien, aunque al mirar uno de los brazos del joven se asustó. ¿Qué, qué te paso en el brazo? Preguntó alterada, mientras verificaba que el daño no había sido tan severo. A, oh, me, me caí. Respondió apenado, sabiendo que ella lo regañaría por eso. Sein, te dije que ya no te subieras a los árboles. ¿Por qué nunca me haces caso? Te podrías hacer mucho daño. Decía preocupada, mientras que de su bolsa sacaba una pequeña botella con un líquido desinfectante, acto seguido puso un poco de ese líquido sobre un pedazo de tela esterilizada, para comenzar a limpiar y desinfectar la herida del chico quien dio un pequeño quejido de dolor al sentir el contacto de ambos sobre su piel, fue así que sacó una pequeña bandita con un pequeño botón hecho de algodón en la parte superior, ella se la colocó en el brazo ara entonces pulsar suavemente el pequeño botón, haciendo esta misma comenzará a expandirse rápidamente por todo el contorno dañado cubriéndolo completamente. Te dije que no te alejaras mucho Sei, me preocupas cuando te alejas demasiado, sé que te gusta explorar y encontrar nuevos lugares, pero ya no te alejes por favor, debes tener más cuidado Y. ¿Eh? Se detuvo para ver como él la ignoraba ya que su atención se enfoca en la misma dirección donde aquel hombre y Saria habían desaparecido hacía un rato. ¿Qué miras Sei? Le preguntó mirando al chico con curiosidad, pues no respondía con sus usuales quejas sobre su obsesión por protegerlo. ¿Qué ocurre Sei, que miras? Nada, yo, estaba pensando. Respondió el muchacho suspirando. Oh, ¿piensas? Eso sería una novedad. Tal vez debas aprovechar más esa capacidad para comportarte como se debe. Seika reprendió severamente, obligando al muchacho a bajar su vista apenado no le gustaba ser dura con él, si no lo quisiera tanto simplemente no le importaría a donde se fuera. Perdón, no quería ser tan dura contigo, pero debes entender que tú me preocupas mucho Sei, y no quiero que te pase algo, yo creo que es hora de volver a casa Sei, le dijo tomando a su hermano de los hombros. Me, me preocupaste en serio Sei, lo, lo siento Seika, no quería preocuparte, respondió apenado, la mirada del pequeño le decía todo no quería preocuparla, aunque su instinto por explorar todos los lugares que veía era algo que no podía contener fácilmente. Oye, yo entiendo que te guste buscar nuevos lugares, aunque, la próxima vez intenta mantenerte cerca, ¿sí? Ella le preguntó de manera tranquila, haciendo que Seima asintió levemente. Bueno, y bueno, este lugar no está tan mal, de hecho, está bonito, comentó mirando a su alrededor maravillada por cómo se veía aquel sitio, lleno de flores y el árbol que adornaba magníficamente el lugar. ¿Quieres quedarte un poco más Sei? Eno ya, ya vámonos. Le dijo tomando de la mano a Seika quien asintió, tomando su bolsa con los mandados. Pero, ¿podrías, traerme mañana aquí? Conocí a una amiga y griega. ¿O hiciste a una amiguita? Que bien Sei. Comentó ella sujetando la mano de su hermano con fuerza. Cuéntame más. Bueno, ella era un poco rara y tenía un cabello muy raro. Comentaba el muchachito siguiendo a su hermana fuera de aquel campo. Era divertida, usualmente las niñas son tontas, pero ella no lo era. Jeje sí, ¿qué más Sei? Preguntó finalmente tranquila, mientras seguían su camino a casa. Seima le siguió contando de su pequeña aventura mientras seguía caminando a su lado. Ella escuchaba mientras él hablaba de cómo él había perseguido a un gran y enorme monstruo volador, mientras ayudaba a su nueva amiga a no caer hacia un precipicio. Aunque mientras hablaba con Seika, dentro de sus pensamientos se repetía algo que mantuvo por mucho tiempo en su mente. Espero que nos volvamos a ver Saria. Fue así que comenzaron a alejarse del campo. Entonces. En otra parte no muy lejos de ahí la pequeña Saria había regresado a sus aposentos con la ayuda de su guardián, era una gran cámara custodiada de un par de mujeres quienes vestían armaduras de plata y el único hombre adulto presente en aquella cámara el cual portaba una túnica que cubría todo el cuerpo, junto a un casco hecho de oro puro el cual le tapaba casi completamente el rostro, lo único que sobresalía era el cabello castaño que se veía abajo del mismo casco. No entiendo por qué son así conmigo, yo solo quería explorar el mundo, conocer a otras personas y hacer amigos. Decía la pequeña Saria un tanto molesta con las personas que ahí se encontraban presentes. Entiendo tu molestia, de verdad lo hago, pero debes entender que no puedes salir del santuario, tú eres muy importante como para relacionarte con otros humanos tu lugar es aquí en tu hogar, junto a tus santos. El gran patriarca trataba de tranquilizar a la pequeña de ojos Cian, quien no se veía para nada feliz con el hecho de que le negaran salir a conocer el mundo. Pero yo no quiero quedarme siempre aquí, quiero ver el mundo, quiero hacer amigos, quiero poder salir y ver la vida por mi cuenta, ¿por qué no me dejan salir? Los demás si pueden, ¿por qué yo no? La pequeña exigía respuestas desesperadamente, sintiendo sus ojos hincharse. Yo, entiendo que te sientas aislada, pero debes entender por qué hacemos esto. Le dijo poniéndose a su altura y tomarla de los hombros así para que lo viera a los ojos. Entiendo tus deseos de libertad, entiendo, que quieras salir, y conocer a otros niños, pero, aún así, tu papel en este mundo es muy importante como para simplemente dejar que vayas al exterior, y algo malo te pase. La pequeña desvió su mirada hacia una esquina de la habitación no sólo era ese sentimiento de impotencia, sino la rabia que le daba que aún siendo libre de su antiguo hogar ahora volvía a ser prisionera de quien se suponía que la cuidaba. Eres igual a ella, mencionó en un tono triste, mientras que de sus ojos lágrimas comenzaban a salir. No me dejas salir a conocer el mundo, no me dejas hablar con otros niños, no me dejas hacer nada divertido, sólo me mantienes encerrada y me niegas salir, no es justo, no es justo, decía una y otra vez tratando de limpiar sus ojos con sus muñecas. El patriarca suspiró pesadamente ante sus palabras y al verla llorar de esa forma él no soportaba ver a esa pequeña así, era su deber protegerla y defenderla junto con todos en el santuario, pero, aunque ella estuviera destinada a ser la única esperanza de toda la humanidad algún día, no podía sino sentirse mal por negarle a ella el conocer el mundo que, sabiéndolo o no, estaba protegiendo. Era cierto el dicho que rezaba que, una jaula aún siendo de oro, seguía siendo una jaula. Y un ave enjaulada, no podía sino anhelar la libertad que se le fue negada por una buena razón o por un hecho arbitrario y aleatorio de la vida. Me gustaría que no me confundieras con esa horrible mujer, yo quiero lo mejor para ti, espero que puedas entenderlo algún día, y espero que, puedas perdonarme, finalizó dejándola ir junto con las guerreras que ahí se encontraban quienes la escoltaron fuera de la cámara. Él volvió a suspirar pesadamente, hasta escuchar como alguien se aclaraba la garganta al otro lado de la cortina que cubría aquel pequeño espacio. Ah, ¿no es fácil ser el rey, eh? Preguntó Jaco haciendo a un lado la cortina para ver al hombre levantándose levemente del suelo. ¿Sabes que se volverá a escapar, verdad? Siempre encuentra una forma, murmuró el hombre de cabello negro y ojos rojos. Sí, lo sé, yo, ah no, no es fácil este trabajo, pero me fue encomendado para cuidar de ella para cuando se convirtiera en la diosa que se supone que algún día será. Respondió el gran maestro apoyando una mano sobre su rostro cansado. No puedo ser duro con ella, sé que debería serlo, y. Que debería estar a la altura del puesto que Arvinger me dejó, pero simplemente no puedo ser duro con ella, me recuerda tanto a Saori, y. Griega. Bueno ya sabes a quién más, si lo sé, yo también las extraño, maestro, respondió Jaco en un tono apagado, para entonces acercarse a él. Entonces, ¿qué haremos para evitar que escape de nuevo? Oh bueno, si es que logramos evitar que se escape. Por ahora, vamos a tratar de vigilarla más de cerca y tratar de evitar que vaya por ahí. Respondió el hombre en túnica cansado volviendo a suspirar. Eh sí, sabes que eso no va a funcionar por mucho tiempo, ¿verdad? De alguna u otra forma siempre logra salir, ella siempre lo hace. Ni las saintias o los otros caballeros saben cómo lo hace, simplemente lo hace y ya. Rayos, ni siquiera Seisin detecta cuando ella escapa, lo cual me parece imposible ya que ella puede ver y sentir todo en este lugar. Dijo nuevamente el hombre de ojos carmesíes, dejando al patriarca en silencio. Pensó por unos momentos las palabras de su antiguo aprendiz mientras lo veía en silencio, cosa que lo llevó a mirar a la dirección donde la pequeña y las saintias se habían ido. Volvió a suspirar, fue ahí que miró directamente a su aprendiz, quien seguía de brazos cruzados esperando la respuesta de su maestro. Si algo ocurre, necesito Q. Ah, está bien, está bien, pero más te vale que los demás también hagan algo, de lo contrario me voy a enojar mucho. Respondió en un tono fastidiado, mientras comenzaba a alejarse nuevamente. Los labios del patriarca se curvaron en una sonrisa, finalmente suspirando de tranquilidad. Bien, convocaré a los demás a una reunión para llegar a un acuerdo. Dijo finalmente, viendo como su alumno comenzaba a alejarse poco a poco. Sí, buena suerte con eso, mencionó el caballero de cabello oscuro levantando una mano hacia él, despidiéndose levemente. Y Jaco, lo llamó nuevamente el gran maestro, haciendo que los ojos carmesíes del caballero se posaran nuevamente sobre su antiguo mentor. Gracias. Sí, sí. Como sea, respondió Jaco finalmente marchándose del lugar, no quería decirlo, pero lo que él le había dicho lo puso de muy buen humor. Los meses pasaron volando, para un adulto pasaban como el viento que sopla en el verano, rápido y casi imperceptible, pero para un niño seis meses pasaron como toda una vida, desde que día que se reencontraron Seinma y Saria se volvieron mejores amigos en poco tiempo. Todas las semanas, Seinma siempre encontraba una forma de volver al campo de flores, a veces con la supervisión de Seica y otras veces por sus propios medios. Saria por su lado siempre lograba encontrar una forma de escapar del santuario, de una forma o de otra, hubo un tiempo donde Saria desapareció, dejando a Seinma con dudas y temores hasta que un día volvió a verla, no sabía que o por qué había desaparecido, pero le alegraba que ella volviera a jugar en el mismo lugar donde se habían conocido, así seguir disfrutando el pequeño tiempo que sólo ellos podían tener en ese pequeño espacio en el mundo, para poder jugar y tener aventuras imaginarias. Ambos habían forjado una relación casi inquebrantable, incluso desde antes de volver a conocerse, algo que trascendía a las edades y las más olvidadas del hombre y aquel pequeño lugar había convertido en su santuario personal, exclusivo sólo para ellos dos. Donde podían disfrutar de su infancia, lejos del cruel mundo de los adultos en una dimensión únicamente creada para ellos dos. Esto se volvería en una tradición para ellos el estar en aquel pequeño lugar en el universo, lleno de risas, diversión, caramelos y dulces, esa era la pequeña vida que llevaban donde las horas pasaban como años, en miles de mundos aún más futuristas, donde eran héroes, o quizás piratas espaciales, e incluso superhéroes que estaban destinados a salvar el universo de los monos espaciales, para evitar la invasión del maligno emperador monk que quería robar las bananas y esclavizar a toda la raza de los chip. Las cosas que un niño con una imaginación explosiva crea para divertirse. Jamás era aburrido y, sobre todo, se tenían el uno al otro, aunque, su felicidad no duraría para siempre, se suponía que ese día iba a ser muy especial para Seigma, ya que sucederá algo que lo cambiaría todo, por la misma razón cuando Saria volvió a escapar del santuario a pesar de las advertencias del patriarca, sólo para poder reencontrarse con su mejor amigo, pero esta vez con una diferencia esta vez Seika los acompañaría para ver que estuvieran seguros, ese día, nada podía salir mal. Que mal que la mente de un niño no puede ver los potenciales peligros que lo rodean, y más cuando estos se acercaban peligrosamente, como una sombra oscura asesinando toda la luz de la inocencia a su cruel y agresivo paso. Pero aún así ese día había empezado tranquilamente bien, nadie habría detectado el peligro, aunque lo vieran acercarse, por esa razón Seigma tenía tantas ganas de mostrarles algo increíble, pues había escuchado de un evento cósmico asombroso algo que ocurría sólo una vez cada cierto tiempo. Por eso el jovencito corría con entusiasmo al lugar donde sabían que tendrían una mejor vista del evento, mientras que Seika, quien ese día portaba unos jeans junto con una blusa rosa, le seguía el paso, junto con la pequeña Saria, quien como siempre, llevaba su inusual vestido de color blanco. Seika, Saria vengan, ¿qué esperan? Hablaba el jovencito Seigma en un tono trepidante y lleno de emoción mientras lideraba el camino que debían seguir, corriendo apresuradamente hacia los campos. Espera Seigma. No tan deprisa. Pidió Seika corriendo un tanto cansada, mientras sujetaba la mano de Saria, intentando ir a la misma velocidad que el muchachito, pero cuidar de dos niños era difícil, más cuando uno de ellos era tan enérgico y otra era muy tranquila. Entonces la muchacha suspiró pesadamente, viendo como el jovencito, rápidamente se alejaba con entusiasmo, ah, bueno es un poco entusiasta ¿no lo crees? Preguntó descansando un momento mientras volteaba a ver a Saria. Sí, así es, jeje. Respondió con tranquilidad la chiquilla, mientras ambas comenzaban a seguir al jovencito con el overol azul. Oh. Es aquí. Dijo el pequeño deteniéndose frente a su santuario, mientras miraba en el cielo con una gran sonrisa en sus labios. ¿Qué es? Ah. Seika intentó preguntarle qué era lo que ocurría, aunque al mirar al cielo entonces al mirar al cielo quedó impresionada, al ver tan magnífico espectáculo de luces estelares que se movían a una velocidad impresionante lo cual la hizo sonreír al igual que Seigma. Vaya al parecer es una lluvia de estrellas, no escuche nada en las noticias, pero, míralas, se mueven muy rápido ¿no crees Saria? Los hermosos ojos Cian miraron al cielo al ver aquellas luces estelares que se movían, pero en vez de sentirse maravillada como Seigma o Seika sentía que algo no estaba bien, por lo cual, comenzó a sentirse incómoda y a percibir que algo malo sucedía. Si es, es hermoso, comentó tímidamente, empezando a percibir como sus otros sentidos comenzaban a advertir que algo ocurría, aunque ella no podía explicarlo, sentía que un grave peligro se avecinaba. Pero te, tengo un mal presentimiento. Dijo la pequeña aferrando sus manos a la blusa de Seika. ¿De qué hablas Saria? Esto es increíble. Dijo el muchachito, enfocando sus ojos en el cielo, mientras un extraño viento comenzaba a soplar. Saria, en un momento pensó que ellos tenían razón, y que esto no se trataba de otra cosa que una simple lluvia de estrellas. Si cree, creo que tienes razón, susurró, mientras tomaba un pequeño objeto de un pequeño bolsillo que su vestido traía. Sein, ¿recuerdas, recuerdas esto? ¿U qué es? Al ver a las manos de su amiga, ¿cuál fue su sorpresa, cuando se encontró cara a cara con la pequeña florecilla que le había dado hace tiempo, misma por la que ambos se habían conocido. Es la flor que me regalaste, Sein. Le dijo la jovencita, entregando el pequeño objeto, el cual, no se veía que se había marchitado, ni siquiera un poco, de hecho, se veía en perfecto estado, tal y como la había encontrado ese día. Siempre la he conservado conmigo. Ah, es cierto, lo recordaste. Comentó el muchacho, tomando la flor en sus manos, y era cierto, se veía igual que cuando la había visto por primera vez. Creí que se habría marchitado con el tiempo. Si ocurrió un par de veces, le susurró Saria mirando a la pequeña flor en los dedos del muchacho de cabellos castaños. Pero el patriarca me enseñó algo un método para preservar la belleza de una flor, aunque dijo que sería de una forma artificial, no sé a qué se refería, pero, creo que tengo la capacidad de devolverle la vida a casi todo ser, eso creo, no lo entendí esa vez, aunque él me dijo que aún estoy en algo llamado entrenamiento, aunque, no sé realmente a qué se refiere con eso. O supongo que lo dice para, no sé, supongo que son cosas de viejos, mirándola fijamente. Pero, si te está ayudando a darle vida a otras cosas, supongo que está bien. Sí, supongo, él, es un buen hombre, pero no le gusta que salga del santuario, Saria dijo tímidamente, dirigiendo su mirada hacia otra parte el solo pensar en el patriarca, le hacía recordar, aquella misión que se le había dicho. No entendía que tenía que ver ella con aquella gran misión, pero sabía que era muy importante, y no sabía si decirle a su amigo sobre eso o no. Creo que eso lo molesta, no lo dice, pero él, se preocupa por mí, creo que demasiado, hay cosas que no entiendo aún, comentó mientras recordaba todos los intentos de las santas de detenerla en salir. Durante un largo mes ellas habían logrado encontrar la fisura donde ella lograba escapar del santuario, la habían recubierto y sellado, para que así Saria no pudiera salir, por un tiempo funcionó, pero, así como un animal enjaulado ella no podía sino anhelar la libertad de nuevo. Como un hermoso canario, quien sólo podía ver el cielo tan cerca y tan lejos, ver la vida pasar. Un hermoso canario de ojos como el cielo que veía siempre a un horizonte misterioso, que la invitaba a explorar y adentrarse a lo desconocido, poder ser ella quien abriera sus alas por su cuenta y volar sin límites por el mundo, sólo para reencontrarse nuevamente con esos barrotes que le impedían su más anhelado deseo. No era inhumano preocuparse por su salud y bienestar, pero, aunque ella estuviera segura, no era feliz, y tratarla como un objeto sin sentimientos o valor. Siendo la reencarnación de una diosa o no, tratar a una niña como un animal enjaulado eso sí era inhumano. No pasó mucho tiempo para que ella encontrará una nueva forma de escapar una pequeña brecha quizás, hecha por alguien cercana a ella. Alguien quien entendía lo inhumano de la situación, quizás una saintía o quizás un caballero de oro, no importaba en realidad. Cuando nuevamente encontró una forma de salir, su sonrisa volvió a brillar una vez más en el santuario. Ella seguía perdida en su mundo, ausente de todo a su alrededor. Imaginando que harían esta vez para frenarla como siempre lo hacían para evitar que escapara para encontrarse, con su caballero que le ofrecía sus alas de libertad. Al verla distraída Seinma tomó ventaja de que había dirigido su mirada a otro lugar, razón por la cual decidió poner la flor en el cabello de Saria, asegurándose de que no se cayera al suelo, acomodando los cabellos de Saria para poner la pequeña flor en su cabello. H.M. así se ve mejor. Dijo sonriendo levemente mientras cerraba sus ojos. Te ves bien así. Saria al sentir como el muchacho de cabellos castaños acomodaba el suyo, no se esperaba que él acomodara ese pequeño regalo en su cabello, pero el hecho de que lo hiciera y le dijera que se veía linda la hizo sonrojar. A.M. Balbuceo tratando de agradecer, pero la pena era tanta que no sabía, que decirle su acción fue tan sorpresiva que no supo como corresponder de manera correcta. Seika solo podía ver con ternura a ambos niños, en aquellos 6 meses había llegado a conocer mejor a Saria le parecía una niña agradable además de simpática y coqueta, y aunque su forma de vestir era peculiar, ella lo creía lindo, aunque sus instintos le decían que esa chiquilla significaba algo peligroso para su hermanito, quería pensar que todo era simplemente una gran coincidencia. Que todo había sido un encuentro fortuito. No quería separar a su Seinma de su mejor amiga, pero el temor se incrementa por cada día que pasaba al imaginar, que esa niña era quien realmente creía que era. Jeje, si, eh, sei, ¿te acuerdas de cómo conociste a Saria? Preguntó tranquilamente llamando la atención de su hermano pequeño. Ah, es una larga historia, mira te contaré. Dijo Seinma aclarando un poco la voz, mientras intentaba recordar cómo había sucedido. Saria y yo nos conocimos el mismo día en que fuimos a comprar las semillas de manzano y los vegetales, en este mismo lugar, yo me subí al árbol tratando de alcanzar la florecilla que tiene Saria y griega. Bueno, así fue como nos conocimos, así fue jejeje. Allá veo, jejeje, aunque realmente no es una historia muy, muy larga y de hecho es, un poco curiosa. Comentó la mayor sonriendo levemente. Pero, bueno es, muy lindo saber que su amistad comenzó con un pequeño accidente jeje. Decía alegre al ver a ambos niños. Después de mencionar el accidente que tuvo el jovencillo de camisa roja, Saria comenzó a reír levemente. Oigan, no se burlen, aún recuerdo esa caída y si me dolió. El muchachito dijo de manera molesta, pero no podía más que fingir esa molestia. En ese momento Sein se encontraba un poco resentido, pero era una molestia pasajera al ver reír a su hermana y a su mejor amiga, no podía tomárselo tan a pecho, de todas formas, estaban pasando un momento agradable, bajo la lluvia de estrellas. Aquel momento tan jovial entre los tres, era genuinamente algo para el recuerdo, un lindo recuerdo para un futuro no muy lejano, lamentablemente lo que pudo haber sido un buen momento, cuando una fuerza muy brusca hizo que Saria y Seinma se estremecieron. Ambos niños dejaron de reír al sentir algo una presencia maligna que se acercaba rápidamente a ellos, no podían verlo, pero podían sentirlo en su piel y huesos, algo tan, agresivo que puso en alerta a Seinma. ¿Qué, fue eso? Preguntó Seinma mirando hacia todas partes, alterado por aquella presencia tan peligrosa que había alzado todas sus alarmas. ¿Qué pasa Sein? Preguntó la joven mayor que acompañaba a los pequeños sorpresivamente, no entendía qué pasaba, pero había algo que había asustado a los niños, manteniéndose alerta de cualquier cosa que pudiera hacerles. De un momento a otro, Seinma pudo percibir algo más, y al ver al horizonte, pudo apreciar una luz que destellaba de lejos eso llamó la atención de nuestros tres protagonistas, pasaron solo segundos en los que todo ocurrió. Seinma sintió algo en su interior algo, no sabía qué, pero no pudo procesarlo en su momento, fue el instinto que lo obligó a lanzarse hacia Saria, para empujarla fuera del peligro y antes de que aquel rayo negro por poco lograra lastimarla ella cayó al suelo confundida, pero al ver como Seinma comenzaba a resplandecer con un aura roja centelleante la cual lo había herido terriblemente sabía que algo estaba muy, muy mal. El chico cayó al suelo aparentemente muerto. Seika solo pudo ver horrorizada como el pequeño, quien ahora tendido en el suelo, empezó a escupir sangre. Lo cual la aterró junto con Saria. Seinma. Ambas gritaban aterrorizadas por ver al chico herido y agonizando en el suelo. El cual comenzó a levantarse a duras penas. Él adolorido y con un ardor terrible en su pecho apenas podía levantarse, sus extremidades estaban duras y le pesaban mucho, sentía un hormigueo antinatural en el cuello. Le costaba mucho mantenerse consciente. ¿Quié, cu quién hizo eso? Ick. Él volvió a tenderse en el suelo debido al dolor. Sus fuerzas le habían fallado brutalmente y se sentía muy débil. Seika fue a socorrer a Seinma, pero antes de siquiera tocarlo una voz se escuchó. Tan profunda como el abismo y tan gutural como la de un demonio salido de los fosos más oscuros del infierno. Vaya. No creí que ese gusano podría resistir un ataque como ese, pero eso no importa estará muerto más pronto de lo que creen. Dijo aquella entidad maligna que supuraba odio y deseos de matar. Él acercaba a Seika y Saria con aquellas intenciones. Seika. Aquí, ¿quién eres tú? Preguntó aterrada, pero, aunque fuera un demonio o algún engendro salido del infierno, no dejaría que le hiciera daño a la pequeña Saria, ubicando a sus espaldas para protegerla. Mi nombre no es importante, lo que es importante es lo que voy a hacer, y lo que voy a hacer es llevarme a esa niña conmigo, decía una figura espectral, cubierta por un manto negro, mientras señalaba a Saria, aquel hombre se descubrió del manto oscuro que portaba dejando ver una armadura tan negra como la noche con un casco que le tapaba la cara, aquella armadura parecía estar haber sido forjada en los abismos más profundos del inframundo resplandecía con una luz muerta y las flores a su alrededor comenzaban a marchitarse por la presencia de ese sirviente del inframundo. Saria. Uh, murmuró en un tono temeroso, mientras intentaba mantenerse lo más cerca de Seika lo más posible. Seika. No, no dejaré que la toques, le dijo utilizando su propio cuerpo como escudo, aún sabiendo que ella podría morir, no le importaba, con tal que no lastimara más a Seinma o a la pequeña Saria. ¿Vas a sacrificar tu vida por esa niña? Bien entonces tu muerte será aún más dolorosa que la de ese mocoso. Decía encendiendo su cosmos. Listo para masacrar a Seika de una forma aún más horrible, él se comenzó a acercar a Seika listo para despedazarla con sus propias manos, pero se detuvo al sentir algo a sus espaldas. Sintió un leve escalofrío para entonces ver como el muchachito que presuntamente había muerto ahora se levantaba con su rostro ensombrecido por su cabello, cubriendo parcialmente sus ojos los cuales parecían haber perdido la luz Seika al desviar su vista, solo para ver como el overall del chico había sido prácticamente destrozado, manteniéndose arriba solo por uno de los tirantes, aunque este tenía un enorme agujero en él, agujero donde podía ver como la piel del pequeño se encontraba negra y sucia por aquel golpe, él se levanta dolorido, pero dispuesto a enfrentarse a aquel hombre, quizás era un niño, y quizás ese maligno hombre lo haría pedazos, no le importaba pues en su interior él sentía una fuerza que lo obligaba a levantarse, como si algo en él hubiera despertado, la convicción de un guardián eterno. No, no entiendo, ¿qué está pasando? No, puedo sentir mi cuerpo, pero, siento una fuerza en mi interior, como si algo, me estuviese levantando del suelo, ¿esto es alguna clase de sueño? Debe serlo, no siento nada, pero al mismo tiempo siento una llama en mi interior. ¿Cómo es que? Pensaba inconscientemente, no sentía sus brazos, sus piernas o su pecho, pero, aún así, podía percibir como si su cuerpo se estuviera moviendo, como si su mente y su cuerpo fueran entes completamente distintos. ¿Será, acaso? ¿Cómo es que este gusano sigue con vida? Se preguntó asombrado, mirando al pobre niño que, con mucho esfuerzo, le hacía frente, empezando a adoptar una débil postura de pelea. HMMM no importa, un gusano tan débil como tú no tiene ninguna oportunidad de derrotarme. Le dijo burlonamente, mientras lo veía hacia abajo, como si realmente fuese un gusano que pudiera pisotear fácilmente. Seinman no respondió, no dijo absolutamente nada su mirada clavada sobre el hombre, mientras que su cuerpo se ponía en posición para pelear. Seica miraba al pobre niño en el intento más grande que había hecho en toda su joven vida. Temiendo por lo débil que se veía y por la fragilidad de su cuerpo. ¿Que mi alma es quien me está dando esta fuerza? Que valiente, pero que inútil. Gritó pateando al niño, el cual cayó al suelo débilmente, para entonces proporcionarle una paliza en el suelo a Seinma el cual intentaba cubrirse con sus brazos, aunque esto resultaba inútil contra un hombre que lo superaba totalmente en fuerza en fuerza y maña. Seica solo podía ver con impotencia como ese hombre molía a golpes a su hermano menor, por un momento quería dejar a su suerte a la pequeña y dejar que ese ruin hombre se la llevara para que dejara en paz a su querido hermanito, pero algo dentro de ella le decía que debía proteger a Saria, aun si eso le costaba la vida, no importara lo que pasara, si abandonaba a Saria justo en esos momentos, cometería el más grave error de su vida, aunque le partía el alma ver a Seinma ser golpeado de aquella forma tan cruel. Ríndete mocoso, no tienes ninguna oportunidad contra mí, ahora sé útil y muérete. Le dijo dejando al muchacho en el suelo, para entonces acercarse a Seica y Saria. Tengo que llevarme a esa niña conmigo, así que si me permites. Agregó acercándose a Seica, alzando levantando una mano hacia ella la cual comenzó a dejar salir la misma energía oscura y maligra. Negándose a simplemente morir, Seinma se levantó para tratar de encararlo una vez más. Nuevamente el muchacho no respondió, solo se levantó del suelo con una fuerza que el espectro no sabía de dónde había sacado, para correr y enfrentarse a su adversario, dispuesto a golpearlo con toda la fuerza que le quedara en sus adoloridos brazos. Seica por un momento quería rogarle a Seinma que no se levantará, que permitiera que ese hombre hiciera lo que quisiera con ella, en vez de que lo lastimara de nuevo pero antes de que el pequeño de ojos café pudiera darle un golpe este lo atrató y lo levantó bruscamente del cuello. Ante aquella acción el cuerpo de Seinma escupió sangre de nuevo. Lo que hizo que Seica gritara por verlo sufrir de tal forma. Te dije que te rindieras. Exclamó con furia para comenzar a golpearlo, de tal forma que escupía sangre con cada puñetazo y rodillazo que elevaba, después de varios golpes se detuvo. Tienes agallas chico, eso debo reconocerlo, pero no las suficientes, le dijo sujetando su cuerpo con una sola mano, Seinma podía sentir como sus fuerzas comenzaban a desvanecerse. Y solo por intentar desafiarme, dejaré que vivas, para ver como despedazó a esa chica pieza por pieza. Le decía señalando a Seica y con su otra mano, entonces comenzó a elevar su cosmos, para entonces poner a abrir su mano de forma amenazante hacia la misma Seica, y ella solo le veía intentando proteger a Saria. Que no podía hacer nada sino ver con miedo lo que ocurría frente a ella, con toda la impotencia del mundo de no poder hacer nada para proteger a ambos hermanos quienes estaban dando sus vidas para defenderla. El hombre al decir eso se preparaba a hacer pedazos el cuerpo de Seica, pero fue ahí, en esos mismos instantes que sintió como el brazo con el que sostenía a Chiquillo le comenzaba a quemar cuando volteó a ver al joven de ojos café, se quedó petrificado sus ojos habían cambiado y ahora eran de un color azul metálico, los cuales brillaban con tanta fuerza, alejando las sombras de su rostro el cual furioso lo miraba Seinma dejaba emanar de su cuerpo una luz antinatural y fuerza abismalmente más fuerte que la que él tenía, y por un momento esa fuerza lo superaba abismalmente. El puño de Seinma el cual rebosaba de ese gran poder y que desprendía una luz increíble, capaz de atravesar cualquier oscuridad. Este se dirigió fulminantemente hacia el rostro de aquel hombre el cual aún sorprendido y atónito no pudo ver la fuerza con la que este niño ahora contaba fue ahí que el sujeto salió volando por el impacto de aquel golpe, el cual logró romper su fuerte armadura. Alejándolo varios metros de Seica y Saria era tanta la fuerza que Seinma había dejado escapar parecía que por un momento creía haberlo derrotado. Este golpe sumado a la enorme presión que el hombre sintió al momento de ser efectuado lo obligó a soltar a Seinma en el proceso, tanto Seica como Saria no podían creerlo. El pequeño Seinma había logrado golpear a ese desagradable hombre quien hacía unos minutos había sido apaleado y golpeado brutalmente ahora había logrado algo imposible a simple vista. Saria veía a Chico con mucha alegría y esperanza, pues jamás había visto algo parecido en su vida. A Seinma se le veía impresionado por ese poder tan devastador que aparentemente había logrado vencer a aquel sujeto. Y a Seica se le veía impresionada, pero al mismo tiempo preocupada las dos fueron a ver al jovencito el cual perdió completamente aquel aura azulada que lo cubría y sus ojos volvieron a su color café original, y finalmente el trance al que su cuerpo se indujo lo dejó caer de rodillas al suelo, donde casi se desplomaba de nuevo. Seinma. Seica exclamó preocupada, corriendo hacia el muchacho junto con Saria. Ah. ¿Q, qué? ¿Qué me pasó? Preguntó sintiendo un dolor de los mil demonios en todo su cuerpo, no entendía qué había pasado. Él no estaba seguro de si lo que había sentido y escuchado hubiese sido real, pero el dolor, oh el dolor sí que lo era. Fue ahí cuando Seica y Saria se acercaron a comprobar cómo se encontraba. Sei, oh Dios mío, oh Dios mío, tú tú tranquilo, vas a estar bien. Seica le decía preocupada, tomándolo entre sus brazos. Seica. ¿Qué, qué pasó, por qué me duele tanto mi cuerpo? Volvía a preguntar adolorido, resintiendo un fuerte dolor en su pecho, piernas y brazos, pero específicamente en su brazo derecho, donde podía sentir como si aquella extremidad hubiera sido quemada con fuego. Tranquilo Sei, vas a estar bien, solo necesito llevarte a un hospi, ah ah. La joven adulta había gritado porque alguien la había sujetado con fuerza del cuello era aquel hombre que se veía lastimado y muy furioso. ¿Cómo es que este maldito gusano logró hacerme este daño? Dijo sintiendo como Seica intentaba forcejear contra él. Ark. No importa lo destruiré por esto. Dijo furioso y arrojando a Seica a un lado. Seica. Él gritó preocupado al verla, cayendo junto al árbol quedando aturdida y adolorida. Saria quedó shockeada al ver cómo este hombre se volvía a levantar después de que Seima lo había derrotado, sentimiento que cambió al terror solo por ver que aquel hombre cuya armadura rota se acercaba hacia ella y al débil muchachito junto a ella. No, no le harás daño. Dijo poniéndose tratando de levantarse de nuevo cayendo levemente al suelo por el dolor de sus brazos y piernas no entendía que había sucedido, no dejaría que se acercara más, pero para mala suerte de Seima este hombre lo había pateado en el rostro haciéndolo caer de espaldas al suelo, para entonces comenzar a patearlo en el suelo. Eres un maldito gusano, una maldita escoria. ¿Cómo pudiste lastimarme? Dime cómo demonios lograste herirme a mí eh. Te mataré, te mataré y luego mataré a tu amiga. Decía con furia e ira que descargaba sobre él mientras más lo hería. ¿Eres débil, cómo lograste herirme? Si solo eres un débil e insignificante humano, muere. Dijo comenzando a pisar su cabeza, ejerciendo más y más presión. Seima ya no tenía la energía para seguir luchando, pero esa pequeña llama en su interior quería hacerlo aún con todas sus heridas quería seguir peleando, su instinto se lo decía, su cuerpo quería obligarlo a ponerse de pie una vez más, no deseaba que aquel hombre le hiciera más daño a Seika o a Saria, pero, ¿qué podía hacer él? Que tan solo era un niño, un débil e insignificante niño, cuya vida se vería finalizada en la bota de aquel maligno hombre mientras sentía como sus fuerzas se desvanecían y su cráneo finalmente cedería solo, podía ver con impotencia a Seika quien gritaba por ayuda, a Saria tan paralizada por el miedo que no podía hacer nada. Y entre sus últimos pensamientos solo podía solo decirse. ¿Qué voy a hacer? Soy muy débil no puedo proteger a Seika, no puedo proteger a Saria, no puedo protegerme a mí mismo, no tengo la fuerza para derrotar a este hombre, si tan solo fuese más fuerte, si tan solo yo, fue entonces que, en sus últimos momentos él pidió porque alguien los ayudara, fue así, que sus suplicas fueron respondidas, cuando una centelleante luz dorada apareció frente a todos, una luz que cegó a ese hombre por completo. Y lo siguiente que sintió fue una fuerza que lo alejó de Sein Ma y Saria. Cuando la luz dorada se disipó, frente a todos apareció un hombre cubierto en un manto blanco, cual era movido por la fuerza del viento. Y debajo se podía apreciar una coraza hecha del metal más poderoso conocido por el hombre. Creo que ya te divertiste lo suficiente, dijo aquella persona que se interpuso enfrente a todos los presentes, mientras que su sombra lograba cubrir la luz del tenue sol. ¿De quién eres tú? Preguntó furioso desviando su mirada hacia aquel hombre que lo había interrumpido de ejecutar al pequeño en el suelo. Yo, soy aquel que te enviará gritando de vuelta, al sucio agujero de donde saliste, espectro. Volvió a decirle despectivamente, con una voz autoritaria y con una fuerza que lograría intimidar hasta el más desafiante de los espectros. Me gustaría ver que lo intentaras, respondió el espectro desafiante al guerrero dorado. Esta es mi última advertencia, lágate de mi vista y deja a estas personas inocentes, porque si no, sufrirás mi ira. Dijo manteniendo su postura autoritaria. ¿Y tú quién eres para retarme? Replicaba el espectro, con desesperación ni furia. Hm que quién soy yo. Soy el séptimo santo dorado de Atena, en el mundo me conocen por muchos nombres, el que trae la justica, aquel que otorga el balance, el héroe justo, pero tú puedes llamarme. Decía apartando su capa blanca para mostrar la legendaria armadura dorada de Libra, la cual brillaba con fuerza ante el poder de su cosmos, aunque su rostro se encontraba completamente cubierto por el casco y el cabello castaño que tapaba sus ojos. El caballero dorado de Libra, ejecutor de escorias como tú. U, U, C. Seigma apenas podía formar palabras con su voz adolorida y cansada, pero al ver a aquel hombre en la armadura dorada podía sentir que la esperanza volvía a su cuerpo. K, caballero. A, un caballero dorado. Ante la mirada determinante e inquebrantable, el espectro sentía miedo, miedo porque lo que suponía ser una misión fácil terminó involucrando a un caballero dorado. Sabía que no tendría ninguna posibilidad de derrotar a uno de los caballeros dorados más poderosos de Atena, pero si iba a morir, lo haría como un guerrero y no como un cobarde. Y, ¿y cómo pretendes luchar contra mí? Yo soy uno de los espectros más poderosos de Hades. Dijo alzándose ante él con fuerza. Yo soy ragio de basilisco estrella divina de la victoria y yo te destruiré. El caballero de Libra se quedó en silencio por unos instantes, ¿una estrella divina? ¿En Nimbus? ¿Y no sólo una estrella divina, el espectro del basilisco? Una estrella divina de Hades tan poderoso en el planeta sólo podía significar una cosa. La guerra santa estaba dando comienzo. Justo como su maestro lo había predicho. Entonces es cierto, Hades ha regresado, HMMM, susurró para entonces volver a dirigirse al espectro. Bien. Sólo porque soy un hombre de la justicia, te daré cinco segundos para marcharte con tu asquerosa vida. Y si no lo has hecho, en esos cinco segundos estarás muerto. Cuida tu lenguaje. Aletazo de la aniquilación. El espectro lanzó una ráfaga mortal hacia el caballero dorado de Libra, que cuando impactó la tierra explotó en mil pedazos, levantando humo y polvo, para entonces disiparse y dejar ver enorme hueco. Jaja. Sabía que no era rival para, mí. Terminó esa frase sintiendo un gran escalofrío en su espalda. Libra estaba justo a espaldas del espectro el cual se encontraba perplejo de su velocidad, así como sus reflejos, ni siquiera lo pudo ver moverse para cuando su aletazo impactó el lugar donde estaba parado, fue como si jamás hubiera estado ahí y siempre hubiera estado a sus espaldas, justo como sé él. ¿Hubiera sido un haz de luz? ¿Eso es todo lo que tienes? Bien, entonces supongo, que es mi turno. Exclamó con furia elevando su cosmos dorado listo para atacar, su casco se movió como si él mismo tuviera vida propia, cubriendo su rostro, el cual tenía el emblema de un tigre y reuniendo todo su poder en la punta de sus manos se dispuso a terminar con el espectro. Los cien dragones supremos de Rosa. El espectro no tuvo tiempo de reaccionar, antes de que su sapuri se desmaterializara como si fuese un pedazo de papel, contra una cascada de agua su cuerpo fuera levantado con violencia siendo arrancado gritando en agonía su cuerpo se hizo pedazos contra la implacable fuerza del santo de Libra, convirtiéndose en menos que simples remanentes de polvo o ceniza. Libra miraba sus brazos enfrente de él y los miró por un momento, para entonces convertir sus manos en puños, apreciando lo que su cosmos había logrado. Cinco segundos exactos. Susurró sorprendido de su propia fuerza y aún más, de su propia velocidad, ese hombre realmente era fuerte, pensó sintiendo un extraño entumecimiento en su cuerpo y específicamente en su brazo derecho, para ver como uno de sus escudos se le había sido arrancado del brazo y había caído al suelo, pero, como lo predije, no tenía ninguna oportunidad contra mí, aunque, entonces volteó su mirada a ver al muchachito en el suelo. ¿Cómo hizo el muchacho para sobrevivir a un ataque de este hombre sin una armadura? HM. Entonces volteó a ver a Seika y a Saria. Ah, entonces, ¿él, él es el tercero? Se preguntó mentalmente, sorprendido, pero ya no tenía tiempo de seguir pensando, debía ayudarlos y rápido. Lamento haber llegado tarde, Seika. Eso fue lo último que Seinma vio antes de desmayarse por completo, grabándose en su mente la imagen de cómo el caballero de Libra se acercaba a ayudar a Seika y a Saria. Mientras su casco comenzaba a quitarse de su cabeza automáticamente. Quiero ser más fuerte, tres horas después. En el santuario tanto santos de plata como de oro habían terminado de movilizarse. El ataque había sido detenido con éxito. Y ahora sólo quitaban los restos de la batalla, apartando tanto los cuerpos de los espectros, como de algunos caballeros de bronce y plata los cuales habían caído en el combate. En el cielo había una rueda de fuego azul contando las horas que habían pasado desde que los intrusos arribaron, el reloj de fuego marcaba la casa de cáncer, la cual poco a poco comenzaba a desvanecerse. Uh, qué suerte que sólo algunos lograron llegar hasta Virgo, bien hecho deteniendo el avance de los espectros idiota. Le dijo Jaco a un cansado caballero de Leo, el cual estaba arrodillado junto al cuerpo de una amazona. Quien muerta era cubierta por el manto blanco del león. Cierra tu estúpida boca Jaco, este no es momento para bromas. Comentó el hombre de apariencia joven, de cabello rubio cenizo, ojos azules y piel semibronceada. Su cuerpo era adornado por cicatrices y marcas de batalla. Su armadura dorada estaba sucia, llena de polvo, sangre y cenizas, pero ninguna quebradura. ¿Y quién está haciendo bromas tarado? Sólo recalco cómo tú y los demás ineptos de este santuario dejaron que el enemigo avanzara hasta aquí. Comentó el escorpión de oro recargándose sobre un pilar de ruido. Al menos el chico de Libra se encargó de buscar a nuestra diosa. Gracias a los dioses que ella no estaba aquí, no me imagino lo que habría pasado si ustedes idiotas hubieran dejado que estas basuras avanzarán hasta la cámara del patriarca. Añadió pateando a un espectro que muerto yacía en el suelo. Leo. Cállate maldito. Exclamó el león dorado levantándose del suelo para encarar al escorpión, quien inmutable lo miraba con una expresión que parecía querer burlarse de él. Al menos nosotros hicimos algo, ¿dónde estabas tú eh? Jaco. Eh, hola. ¿Acaso soy el único al que el patriarca le dice cómo funcionan las cosas por aquí? Yo estaba en mi casa, ya deberías saber que bajo un ataque no podemos abandonar nuestras casas. Y menos romper filas. Respondió en un tono sarcástico e insultante para él. Además, si yo hubiera tenido que salir de mi casa, toda esta estupidez se habría terminado en el momento que pusieron sus asquerosos pies en el santuario. El caballero de Leo apretó con fuerza los dientes, mientras que el escorpión lo veía condescendientemente. Él quería golpearlo, pero no podía hacerlo estaba agotado y aunque pudiera golpearlo, ni siquiera podría hacerle daño, apretó sus puños con fuerza, para desviar su mirada al cuerpo de su compañera en el suelo, viendo como su capa blanca se cubría de una espesa mancha de sangre sobre la tela. Él apretó sus ojos con fuerza, intentando no quebrarse por la imagen, mientras en una de sus manos sostenía la tiara de plata que solía representar un águila. Esto no debió haber sucedido, esto, el hombre entonces apoyó la tiara sobre su rostro, sintiendo las lágrimas desbordando de sus ojos. Jaco entonces suspiró pesadamente, no era que fuese indiferente a sus compañeros dorados y a sus compañeros caídos, pero ellos se suponía que debían ser los guerreros más fuertes del santuario, errores como estos solo significaban la muerte. Tal y como la guerrera en el suelo lo había comprobado. Escucha Alex, no sé si, fue a propósito, pero siéntete orgulloso, al menos sobreviviste y eso es lo importante. Comentó Jaco colocándole una mano sobre el hombro, cosa que él apartó con furia. Cierra la boca. No hay nada por qué sentirnos orgullosos, nuestros compañeros de plata y bronce murieron, no hay nada de orgullo en ello. Exclamó el león con furia mirando al hombre de ojos rojos con toda la ira e impotencia de su cuerpo. Jaco volvió a suspirar al ver la mirada del león, para entonces ver hacia el suelo donde reposaba el cuerpo de la chica y al seguir el rastro pudo ver los fragmentos de una máscara plateada y pedazos de plata esparcidos por el suelo. Al menos Seisin logró detectar las amenazas a tiempo. Lo que no entiendo es, ¿cómo fue que el muro de cristal falló? ¿O cómo pudieron pasar a Abel? ¿Demonios, cómo rayos pudieron pasar a los hermanos? ¿Es que acaso ya sabían cómo burlar a todos en el santuario? Alex. Había un juez con ellos, respondió el hombre de cabello dorado opaco, regresando su mirada hacia su amiga. Ajá, ¿y dónde está él ahora? Volvió a preguntar el escorpión, sin recibir respuesta después de un largo silencio. A perfecto, seis caballeros de bronce y tres de plata murieron. Y el maldito juez logró escapar, esto es simplemente perfecto. Gritó frustrado cortando el pilar con una de sus uñas, la cual afilada y con un color rojo sangre sobresalía de la mano del escorpión. Algún día cuando el patriarca deje de tratarme como un perro con correa, voy a salir a cazar a esos bastardos, y los voy a hacer pedazos con mis propias manos. Silencio, pidió el hombre que portaba la armadura de la balanza, apareciendo desde el lado contrario, llamando la atención de los caballeros. No hables del patriarca así, así que te pediré respeto Jaco. El hombre de cabello oscuro sonrió levemente ante la aparición del caballero de Libra. Ah. El hombre justo aparece finalmente, con una mirada de asesino y sangre en las manos. ¿No te cansas de ser el juez, jurado y verdugo de todos? Preguntó sin apartar su sonrisa. Jaco, basta, tu actitud sarcástica y prepotente es de mal gusto, y más en estos momentos, mencionó el santo de Libra acercándose a sus compañeros, solo para detenerse frente al cuerpo inerte en el suelo algo que él no pudo evitar sino mostrar sus respetos colocando su mano sobre el rostro cubierto de la chica. Guardando un largo minuto de silencio. Oh, vamos, debe haber al menos alguien quien intente romper el hielo por aquí. Jaco comentó adoptando nuevamente su actitud de antes. Y bueno, ¿cómo está la niña? Está bien, el patriarca la llevó personalmente a sus aposentos, y hablé con él sobre algo, lo encontré, mencionó el caballero de la balanza levantándose para ver al hombre directo a sus ojos carmesí. Ah. ¿A quién encontraste? Jaco volvió a preguntar arqueando una ceja. Al tercer heredero, el santo de Libra respondió sin más, sorprendiendo a ambos caballeros en el templo. Oh vaya, este día está lleno de sorpresas, primero los espectros nos atacan, luego nuestros compañeros mueren y ahora el tercer heredero aparece, si no fuera porque literalmente la guerra santa ya dio comienzo. Diría que todo esto es una gran maldita coincidencia. Jaco dijo haciendo despliegue de un humor abrumador entre los caballeros. Espera, si ya apareció el tercer heredero, esto quiere decir que. El caballero de Leo levantó sus ojos azules hacia el santo de Libra, sabía que debía hacer, pero con la muerte de su compañera, no sabía si lograría hacerlo. Sí, habrá que buscar a los últimos dos, sé que, en estos momentos sería de mal gusto pedirte hacer eso, pero, es necesario, tener a los cinco juntos es prioridad, así como entrenarlos. Libra respondió rápidamente mirando a su compañero con pena. Yo, lo haré cuando pueda, replicó Alex finalmente tomando el cuerpo de la amazona en sus brazos, para cargarla y llevarla a su lugar de reposo. Pero, necesito enterrarla primero, Y. Despedirme apropiadamente de ella, le dijo con tristeza en su mirada y pena en sus palabras el santo de Libra lo miró en silencio por unos momentos para entonces desviar su mirada. Adelante, le dijo el santo de Libra, suspirando el hombre de cabello rubio opaco asintió con su cabeza, para entonces marcharse lentamente de su casa, con el cuerpo de su compañera, dejándolos solos. Descansa en paz, Lilith. Jeje, el gatito es todo un sentimental. El caballero del escorpión, dijo riendo levemente, captando la atención y furia de Libra. Quizás en vez de un león es solo un pequeño cachorro asustado. ¿Es que acaso no tienes respeto por los muertos? Nuestros compañeros murieron, esto no es un juego jaco. Tú deberías saberlo, así que, si no tienes más que chistes estúpidos y comentarios sarcásticos, te recomiendo cerrar la maldita boca. Pidió con furia en su voz y en su mirada. Ah, veo que todos tienen el humor por los suelos. Respondió irritado. Escucha, entiendo que todos estén alterados y tristes, ¿y por qué no estarlo? Unos santos de plata y bronce murieron, pero esto no hubiera sucedido si tan solo me hubieran escuchado a mí y me hubieran dejado salir de mi maldita casa. ¿Te crees tan infalible jaco? ¿En serio eres tan arrogante como para pensar que solo tú podrías haber vencido a todos los espectros que asediaron el santuario? El caballero de Libra le preguntó iracundo, fijando sus ojos sobre jaco, quien sin apartar sus sonrisas le devolvía la mirada despreocupado. Los resultados no mienten, yo fui aprendiz del patriarca, fui el mejor de mi generación, sino que un prodigio en la batalla. Mi aguja podría haber paralizado a todos esos espectros apenas se hubieran aparecido aquí. Jaco le dijo alzando el dedo donde su aguja carmesí se alzaba. Es algo que parece que ninguno de ustedes puede entender bien, el honor no sirve de nada cuando puedes hacer pedazos al enemigo sin pestañear. Yo podría simplemente acabar con esta guerra si solo pudiera salir de este lugar, despedazarlos a todos solo con un movimiento y hacerlos trizas. Eso es algo que ustedes aún no entienden, hacer pedazos al enemigo no es considerarlo un igual, es considerar los objetos vacíos, sin sentimientos o significados, razón por la cual yo no dudo al momento de atacar. Eso es mucho más efectivo que esa cosa que ustedes llaman honor Libra lo miró con seriedad, acercándose a él, de manera atemorizante. Jaco por un momento dejó de sonreír, solo para ver como los ojos de Libra brillaban por debajo de su yelmo. Él penetraba su alma atravesó de sus ojos y parecía querer cortar su voluntad como una poderosa espada. Fue así que él sin titubear, habló con una voz autoritaria. Honor. ¿Y tú qué sabes sobre el honor? Le preguntó sorprendiéndolo genuinamente por la pregunta. Tú, que nunca has enfrentado el verdadero miedo, aprende lo que es el honor antes de pretender que eres un guerrero, aprende esto antes de caminar hacia ese delgado camino de color rojo, donde no se permite ningún error, camino que solo termina cuando tus piernas son incapaces de seguir aguantando el peso de tu cuerpo y tu corazón deja de latir. Sermoneo presionando su dedo índice contra la pechera de Jaco. Un camino donde la tristeza va acompañada con el dolor, y donde la gloria es del color de la sangre. Ese camino estrecho solo va a un único camino. Un camino cubierto de enemigos y hermanos, dijo mientras recordaba a la joven en el suelo y el enorme charco de sangre que había dejado. Y él te llevará sin ninguna pena hacia las manos de la fría muerte. Por el nombre que te se te fue otorgado y por el de tus descendientes, eso es el honor, así que antes de escupir tus estupideces, te sugiero limpiarte la maldita boca. ¿Entendido? Jaco quedó en silencio, sudando fríamente mientras veía a los ojos del caballero de Libra, quien solo con palabras lo había dejado callado. Entonces desvió su mirada, y comenzó a caminar fuera de su casa. Tú ni siquiera me conoces, solo te diré esto, yo no dudaré en hacer lo necesario cuando el momento llegue, puedes considerarme un payaso o un idiota que no le importa el sufrimiento de sus compañeros, pero todos ustedes se equivocan. Mencionó mirando al caballero dorado de Libra por sobre su hombro. Yo vengaré a todos los caídos a mi modo y te demostraré que no soy solo un desgraciado que dice estupideces como tú dices. Pues espero que realmente lo demuestres. Respondió el santo de la balanza caminando en la dirección opuesta a Jaco. ¿Eh? ¿A dónde vas ahora idiota? Tu casa queda del mismo lado. Comentó mirando como él se alejaba poco a poco. No puedo volver a mi templo ahora, respondió el caballero justo con determinación. Tengo que hablar con alguien primero. Jaco simplemente vio como Libra desaparecía del lugar a cada paso que daba, mientras en su rostro solo se veía reflejado el mal trago de las palabras del santo de la balanza, así que sin más lo dejó ir. De todas formas, no era su problema. Que molestia, después de varias horas, habían regresado a la comarca, Seigma, despertó sintiendo un gran dolor en su cabeza, su pequeño supecho, espalda y estómago estaban vendados, además de su frente, de donde provenía un fuerte dolor. Y aunque su cuerpo aún estaba recuperándose de la golpiza recibida por aquel espectro, el dolor no fue lo que lo despertó, fue el sonido de una discusión que Seika estaba teniendo con una persona la cual él no reconocía la voz, el jovencito intentó levantarse de su cama con mucha dificultad, tuvo que apoyarse de sus muebles y de las paredes, para poder avanzar su objetivo era ir a el piso de abajo y saber lo que Seika y aquel sujeto estaban discutiendo. En el pasillo podía escuchar la discusión perfectamente, pero quiso acercarse un poco más, solo para comprobar que todo estaba bien con su hermana. No él no. Él es tan solo un niño no está listo para eso. Gritaba Seika con mucha furia, furia que provenía de algo que ella había escuchado, y eso la hacía sentirse mal, además de triste y desesperada, pues le recordaba a aquel día cuando perdió todo por primera vez. Seika viste lo que puede hacer, él está predestinado para ser un caballero. Respondió una voz joven, era la voz de un joven adulto, el cual que intentaba darle razones de algo. No él no, no otra vez, no dejaré que me aparten de mi Seima. Volvía a decir irritada y molesta, mientras que el jovencito poco a poco se acercaba para ver qué ocurría y al llegar a las escaleras pudo escuchar mejor. Di lo que quieras, intenta convencerme, pero no lo permitiré de ninguna forma. Él necesita entrenamiento, para que así, pueda lograr entender aquel cosmos que hay dentro de él. Sin el entrenamiento adecuado te estás arriesgando y a él a una situación aún más grave. Él no necesita entender nada, es sólo un niño. Volvía a exclamarse Ika furiosa por las cosas que ese hombre le decía, ¿y qué quieres que pase, eh? ¿Que en un momento despierte completamente su cosmos y que lastimen gente inocente por un accidente o que alguien más venga y te lo arrebate? Dijo la voz de ese joven para luego suspirar pesadamente. Tu viste lo que puede hacer, tú misma pudiste ver lo que él con un solo golpe fue capaz de lograr, si no hacemos nada, podría suceder algo que los comprometa a los dos, él necesita aprender a controlarlo y tú no puedes decidir siempre lo que es mejor para él, debes dejarlo decidir antes de que algo peor ocurra. ¿Entiendes Ika? Si no le enseñamos ahora, terminará lastimando gente inocente, él necesita decidir qué es lo que él quiere. Pues prefiero eso mil veces, en vez de verlo muerto. Exclamó la muchacha con desesperación casi al borde de un ataque de nervios, fue en ese instante en el que Seinma finalmente decidió bajar. Se, Seika. Llamó tímidamente, haciendo que ambos se quedarán mirando hacia la dirección que había provenido aquella voz era el muchacho, el cual había estado escuchando la discusión. ¿Qué pasa? Preguntó tímidamente, mientras poco a poco avanzaba por los escalones, encontrándose cara a cara con el extraño que discutía con su hermana, se dio cuenta de que era un hombre joven, de cabello era castaño claro y sus ojos color lila con rayos verdes en el iris, y su instinto le decía que él era el causante de tanto alboroto. ¿Quién eres tú? Preguntó con un poco de temor en sus palabras. El adulto joven se quedó mirando al niño durante unos instantes, después miró a Seika, quien se veía incomoda por la situación. No le dijo nada, pero sabía que quería decirle al pequeño que no se preocupara y que volviera a su cuarto, así que aprovechó el silencio que ella dejó, para luego dirigirse al más joven del hogar. Mi nombre es Genki y soy un, viejo amigo de Seika, tú debes de ser Seima. Dijo extendiendo una mano hacia él. Es, es un gusto finalmente conocernos formalmente. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó el jovencito dudando de si darle la mano a aquel extraño. Oh, disculpa, debí ir más lento, verás, yo te conozco desde que eras aún más pequeño, digamos, desde que Seika te cargaba en brazos como un bebé. Genki respondió de manera tranquila y amigable para tranquilizar al chico de ojos café, los cuales estaban enfocados en él. Es, solo que no me recuerdas porque en ese entonces tú eras muy pequeño, además de que yo solo venía de visita en ocasiones. Comentó sin quitar su sonrisa. Seima. Si eres su amigo, ¿por qué estás peleando con ella? Peleando, al decir aquella palabra, recordó lo que había sucedido horas antes, y su primer pensamiento fue preguntar. ¿Sabía? ¿Dónde, dónde está? Preguntó preocupado, mientras en un pequeño impulso él quiso correr a buscarla, lo que fue una mala idea ya que el dolor de su cuerpo lo golpeó con fuerza, alertando a ambos adultos quienes fueron a socorrerlo, siendo el hombre de ojos morados el primero en ayudarlo. Genki lo ayudó a tranquilizarse, tomando al muchachito de los hombros para que lo viera a los ojos tranquilamente. Ella está bien, el caballero dorado de Libra la llevó a un lugar seguro. Le dijo ayudándolo a sentarse para que no se lastimara más. Ella está bien, está a salvo, no te preocupes de nada, sí Sein. Al oír esas palabras, el joven de cabello castaño oscuro se tranquilizó por un momento, suspirando de alivio. Mira Sein a la razón por la que estoy aquí, es porque vi el gran potencial que tienes. Comentó suspirando levemente, mientras que la mirada inquisidora de Seika se posaba sobre él. Pero, aunque ella lo odiara debía hacerle una pregunta muy importante. Sein alguna vez ha sentido el poder del cosmos. Comenzaba a hablar de una forma, mucho más relajada y tranquila, para empezar a explicarle algo que debía conocer. Cosmos, ¿qué es eso? Preguntó el jovencito de cabello castaño oscuro, confundido y arqueando una ceja al haber escuchado por primera vez la palabra cosmos. Te lo explicaré, de una forma que puedas entenderlo a plenitud. Genki fijo sonriendo levemente, mientras imaginaba como todo el entorno comenzaba a tornarse oscuro, mientras las infinitas estrellas y nebulosas comenzaban a dar forma a lo que él iba a contar. El cosmos es una fuerza vital que habita en todos nosotros, las leyendas más antiguas dicen que el cosmos se creó a partir de los inicios del universo, una de las teorías más, sórdidas nos dice que este se creó, cuando ocurrió la gran explosión, conocida como el Big Bang dio forma a todo lo que conocemos, esta misma energía habita en todos nosotros, existen varias y para sentirlo, debes tener una fuerte conexión con esta, pues el poder del cosmos se manifiesta de muchas formas. Cosmos, yo no sé de qué hablas, Seinma dijo confundido mirando al hombre a sus ojos lila. Yo, no recuerdo haber golpeado a nadie, solo recuerdo a ese hombre que intentó llevarse a Saria, y todo es muy confuso desde ese punto, bueno, recuerdes o no. Tú hiciste algo muy impresionante. Le dijo el joven de ojos lila sonriéndole tranquilamente. Verás Seinma, tú, no eres un muchacho normal, tú tienes el potencial de convertirte en algo más, tú puedes convertirte en... Genki, no, Seica pidió susurrándole, tratando de evitar que él le dijera las palabras que sabía que iba a escuchar. Él la miró a sus espaldas serio, a sabiendas de que le diría que se abstuviera de decirle a su hermano sobre los caballeros. Pero Genki simplemente apartó su mirada hacia el jovencito. Tú, tienes el potencial de convertirte en un poderoso guerrero, alguien capaz de desgarrar el cielo con tus golpes y destrozar los suelos con tus patadas. Tú, tienes el poder de convertirte en un caballero de Atena. Le dijo sonriéndole con sinceridad. Seica. Genki no. No puedes simplemente, Seinma escuchó atentamente, por un momento no entendía qué le decía ese hombre, pero al pensar lo mejor sus ojos se iluminaron con ilusión emocionado al imaginarse a él mismo utilizando mejor aquella cosa llamada cosmos. Yo, ¿puedo convertirme en un poderoso guerrero? Preguntó sin escuchar las palabras de Seica, solo enfocándose en el hombre frente a él. Fue entonces que Genki comenzó a explicarle al joven sobre el cosmos, Atena, sus caballeros y las guerras santa, la importancia de la misma, la batalla que hace miles de siglos atrás se libró por la humanidad. Y de su rival eterno el dios del inframundo Hades. Y al finalizar, Seinma miró a sus manos, viendo su mano vendada la cual había hecho estallar el poder de su cosmos. Mi cosmos, murmuró el joven de ojos café, mirando con detenimiento a sus manos, más en concreto la que estaba vendada. ¿Y si domino mi cosmos, me podré hacer más fuerte? Al escuchar esa pregunta, todas las alertas de Seica comenzaron a saltar sin control, por la misma razón que sabía que si Genki se lo llevaba a entrenar, podía jamás volver a verlo de nuevo. Exactamente. Por esa razón estoy aquí Sein, tú tienes un gran potencial, por eso mismo vine hasta aquí quiero ser tu mentor, quiero entrenarte para ayudarte a entender esa fuerza y que puedas hacerla despertar por completo, para que así puedas luchar en contra de aquellos que intenten hacerte daño aquí o a la gente que más amas. Yo quiero tener el honor de poder guiarte. Le dijo Genki extendiendo nuevamente su mano hacia el jovencito, esperando pacientemente su respuesta. Seinma pensó bien aquella propuesta entre sus pensamientos solo recordaba como él solo recibía golpe tras golpe, y no podía sino recordar esa impotencia de no poder hacer nada para evitarlo, él quería ser fuerte y tener el poder suficiente para proteger a su hermana y a Saria, él no quería ser pisoteado de nuevo, sin poder hacer nada para proteger a sus seres amados, quería ser lo suficientemente fuerte para defenderlos con todo el poder que pudo ver de aquel caballero dorado. Yo, quiero ser fuerte para poder proteger a Seica y a Saria, realmente quiero serlo, dijo mirando a Genki con determinación. Acepto. Dijo con fuerza, para finalmente tomar su mano, cerrando el pacto entre los dos. Y ante su respuesta Seica finalmente decidió tomar la palabra. ¿Y quién te dio permiso para poder ir? Preguntó con severidad al muchachito que hace unos momentos había accedido a ser entrenado. Pero Seica, ante la negativa, él volteó a verla, ella ahora tenía los brazos cruzados, y lo miraba con desaprobación. No Seima, es muy peligroso y no quiero que te pase nada. La joven de ojos y cabello castaño decía apartando levemente a Genki, para para ver a los ojos a Seima. Aún eres muy joven, y quiero que vivas una vida como un niño normal. Tratando de sonar lo más convincente posible para evitar su partida. Pero Seica, esto es lo que yo quiero, le dijo a su hermana tratando de convencerla, puede que ella siempre fuese negativa con él y lo limitará en muchas cosas, pero él quería poder tomar sus propias decisiones sin que ella intervinieron. Seica. No se Inma, esto no es lo que quieres tú aún eres un niño, no sabes bien los peligros que hay afuera para un niño como tú, aún no entiendes lo que es bueno y malo para ti yo no quiero que salgas lastimado. Le dijo seriamente mirando a sus ojos, determinada a no dejarlo ir. Ese camino, es muy peligroso, no tienes idea de lo que puede pasar, por esa misma razón te niego que vayas a ese lugar, agregando haciendo un esfuerzo de detenerlo de tomar esa decisión. Pero Seica, él intentaba hablar, pero como siempre ella quería obligarlo a no tomar una decisión. No Seica, entiende, tú mismo lo viste, tú mismo, sentiste como ese hombre estuvo a punto de matarte, no puedo permitirte pasar por eso de nuevo, es, lo mejor para ti, Seica último hablando en una forma autoritaria, dejando en claro que esa era su decisión final. Por esa razón no irás, Seica la miró a los ojos, escuchaba todo, pero esta vez algo ya no estaba de acuerdo con ella, ella siempre lo estaba protegiendo de todo, limitando, diciéndole que no debía hacer algo o que no debía tomar una decisión por él mismo, la amaba, pero cuando finalmente pudo tomar algo en sus manos, ella ahora nuevamente lo quería limitar, quería que él nuevamente volviera a ser débil, y eso era lo que ya no podía permitirse, escúchame por una vez. Seigma finalmente había levantado la voz por primera vez en su vida, algo que conmocionó a Seica, dejándola sin hablar. Quiero usar mis sentidos para ser fuerte. No quiero ser un niño débil que no pueda hacer nada cuando los malos vengan a hacerte daño. Quiero defenderte y ayudarte. Por favor Seica déjame ir. Él finalizó con mucha fuerza en sus palabras, aunque aún fuera un niño, sus palabras eran tan racionales y elocuentes como las de cualquiera y tenían aún más significado viniendo justamente de él. Seica se quedó mirando a los ojos de Seigma, esa determinación, esa fe que no había visto hace mucho tiempo, desde aquellos días en su infancia con otro niño que alguna vez fue su hermano, otra vez la historia se repetía ante sus ojos, pero esta vez era la decisión de este niño el hacerlo. Y no a la fuerza como lo hicieron hace muchos siglos atrás la historia se volvería a repetir. ¿O esta vez él volvería a los brazos de su hermana? Seica se quedó en silencio, mirando a los ojos de Seigma, esa determinación, esa fuerza de querer hacer lo correcto, y ese recuerdo, tan vivido como el día que lo perdió todo acechando en su mente y su memoria. No lo iba a permitir, no de nuevo, no, ella dijo simplemente. No lo harás, pero Seica. No. Seica lo silenció rápidamente mirándolo con furia en sus ojos. El jovencito trató de insistir, pero ella lo obligó a silenciarse, por aquella mirada llena de furia, el pequeño, solo pudo abstenerse de seguir hablando, ahora Sei, vuelve a descansar, Genki ya se tiene que ir. Dijo levantándose del suelo, con sus ojos ensombrecidos por su cabello. Seica, por favor solo, vete, susurró ella sin querer voltear su vista al hombre a sus espaldas, quien intentaba hacerla entrar en razón. Seica debes escucharme esto es importante, su destino depende de que yo, Genki quiso seguir pero ella lo volteó dedicándole una mirada llena de odio puro. Vete. Volvió a decir apretando con fuerza sus dientes, hasta el punto de hacer sangrar sus encías. Seica, yo entiendo lo que pasaste, pero por favor, debes entender que su destino es ser, Seica. Dije que te fueras. Exclamó con furia y tristeza, asustando a Seinma y sorprendiendo a Genki por la reacción de ella. Vete. 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 Gritaba histéricamente, con la voz quebrada y los ojos envueltos en lágrimas, Genki se quedó pasmado en donde estaba, quería decir algo, pero no tenía el coraje para decirlo, sabía que si intentaba algo más, haría que Seica tuviera un colapso nervioso. Suspiró, no quería verla así, Seica se desplomó de rodillas en el suelo, siendo contenida por Seinma, quien veía con preocupación y angustia a Seica, no entendía por qué ella había reaccionado así. O por qué lloraba de tal forma, pero si era por lo que Genki había dicho, quizás lo mejor sería desistir de su deseo de ser fuerte, Seinma miró con pena hacia el hombre quien le regresaba la mirada con la misma pena. Él abrió la puerta del hogar listo para partir, no sin antes decir una última cosa. No podrás mantenerlo quieto por siempre, de algún día debes aceptar que ya no es un bebé, si no es por mí, otro vendrá por él, y no importa cuánto intentes alejarlo de ese mundo, mientras más intenso sea su deseo de volar por su cuenta, más difícil te será contener su naturaleza. Susurró saliendo finalmente del hogar, después de unas pocas semanas Seinma logró recuperarse completamente gracias a la medicina que Seica le daba, los moretones y golpes se fueron borrando con el tiempo, las heridas cicatrizaron y cerraron. Y los huesos rotos se recompusieron gracias a la medicina que lograron obtener del médico del pueblo, curar un hueso roto para ellos era como curar un simple resfriado. Pero, aún así, el deseo de ser más fuerte del joven Seinma seguía tan vivo como aquel día, Seica lo veía, entre los campos, tratando de igualar técnicas de pelea de una manera torpe, pero segura, intentando replicar lo que había visto ese día, pero aún así no podía. Así pasaron las semanas, donde él intentaba entrenar golpeando la madera de los árboles, dolía y siempre regresaba con las manos cubiertas de cicatrices en los nudillos, pero no le importaba Seica intentaba mantenerlo tranquilo, trataba de hacerlo sentir feliz y bien con la vida que él tenía, pero sin importar lo que ella intentara nada servía, él no desistía del deseo que poder algún día protegerla. No importaba cuanto lo regañara, o cuanto le dijera que ya no tenía permitido seguir practicando, él eventualmente lo volvería a intentar. Nada iba a funcionar con Seinma, él no iba a desistir ni rendirse en su búsqueda de ser fuerte, no le importaba que tan duro fuera o que tan estricta ella se volviera. Ese era su deseo, ser fuerte, un día como cualquier otro, mientras ella recolectaba fresas, lo vio nuevamente golpeando el mismo árbol de siempre, sus nudillos sangraban, sus pequeños músculos se expandían y contraían con cada golpe, su piel sudaba y se perlaba con las gotas que supuraba, no se iba a rendir, no quería hacerlo, no iba a desistir hasta ser lo que él quería ser, ella no sabía si sentirse aterrada, o feliz de ello. Mientras más intenso sea su deseo de volar por su cuenta, más difícil te será contener su naturaleza. Fue así que las palabras de Genki llegaron a ella como un rayo, él no era un animal, pero podía ver en su mirada a un potro salvaje que estaba más que listo para emprender el vuelo por su cuenta. Suspiró, y se acercó a él levemente. Se quitó su sombrero de jardinera y tímidamente lo vio, mientras aún golpeaba la madera de aquel árbol, que ahora se veía lisa, con madera emblanquecida y con sangre tanto seca como reciente, aunque sus manos estaban llenas de pequeñas astillas que se clavaban en su carne, seguía golpeando con fuerza, tratando de alcanzar por su cuenta al hombre que le había salvado la vida. Volvió a suspirar, debía dejar que su pequeño potro volara por su cuenta. Seigma sintió la presencia de Seika, quien lo miraba entre preocupada e intranquila, él tímidamente desvió la mirada. No fue hasta que Seika se acercó a él para tomar uno de sus pequeños brazos. Él sabía que ella lo llevaría a casa para nuevamente obligarlo a que no volviera a hacer eso, pero fue ahí que comenzó a acariciar el dorso de su mano con suavidad, sintiendo la aspereza en sus nudillos, así como la sangre que escurría de ella, fue así que ella levantó su mirada, acariciando cuidadosamente la mejilla de su hermano con la otra. Y él, solo le devolvía la mirada con esos ojos de color café que brillaban en un rojo carmesí. Su mirada, había fuego en su mirada. Ella volvió a suspirar tristemente y aunque le doliera hacerlo, tuvo que preguntarle, no te vas a rendir verdad. Tú, no vas a rendirte, sin importar cuánto lo intente, seguirás y sé.